Buenas tardes a todos y a todas, me da mucho No venía unos meses, yo daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ya desde hace algún tiempo me fui a vivir a Puebla, entonces ya estoy allá con otras actividades que me han impedido estar más de cerca de lo que está también pasando acá en la Ciudad de México, pero en particular aquí en la UNAM, entonces me da mucho gusto poder tener este espacio para que podamos dialogar y que bueno yo en primera instancia me gustaría plantearles algunas cuestiones que he venido trabajando, sobre todo pues desde algunas investigaciones más recientes que he venido impulsando en el marco del doctorado que realicé en Sociología, justamente en la UAP, el lugar donde trabajo, pero también pues son reflexiones que he venido compartiendo con otros compañeros en otros espacios también de lucha social, entonces quizá pues eso es lo que me gustaría compartirles. Entonces quisiera que fuera más o menos como lo he venido organizando, como había pensado la exposición, es poder dar algunas claves más teóricas que pueden ser un poquito más abstractas y que si entonces ahí nos vamos atorando, les pediría que con toda confianza pues si hay preguntas quizá no las dejaran al final sino que en ese momento las pudieran ir expresando, o sea que no haya como ninguna dificultad en eso, que lo vayamos haciendo como muy dialógico y que no se vayan quedando con dudas porque sí quisiera plantear algunas claves más teóricas como en un nivel, pero por otro lado pues también estar tratando de hacer una conexión pues también directa con los procesos concretos, digamos de la vida y de la realidad material concreta que estamos enfrentando y que pues en ese sentido quisiera pues que pudiéramos a través de estas claves y estas discusiones y estas reflexiones más generales iluminar una serie de procesos que se están dando, sobre todo en México que es el lugar que he venido estudiando de manera mucho más sistemática, pero que entiendo que bueno pueden haber compañeros de otros países, de otras realidades, entonces pues también yo creo que va a ser interesante si lo nutrimos desde ahí y vemos qué tan útil es esto que también quiero hoy plantearles, ¿no? Eso por un lado, por otro, bueno había unas lecturas que dejamos, entonces entiendo que todos tuvieron acceso a ellas, entonces básicamente si ustedes las leyeron pues es un poco ir también, ¿no? Recuperando algunas de las nociones que ahí planteo, entonces bueno si hay dudas ya que ustedes hayan también preparado y que tengan sobre las mismas lecturas pues con muchísimo gusto lo vamos discutiendo y lo vamos platicando. Pongo tiempo porque si no pierdo la noción. Bueno, lo que yo quisiera plantear como decía es un conjunto de ideas, de reflexiones que hemos venido produciendo en particular en un área de la que yo soy parte en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que es de donde vengo, que es un pequeño instituto, un posgrado en Sociología, Maestría y Doctorado, donde hemos venido trabajando algunas cuestiones de marxismo crítico y en particular el área a la que yo pertenezco, que es el área de entramados comunitarios y formas de lo político, ¿no? Entonces bueno, desde ese lugar hemos venido tratando de pensar cuestiones ligadas a la ecología política, pero también pensando en dos claves principales que son las que hoy quisiera proponer, que es por un lado la clave del despojo y por otro lado la clave de lo común, de lo comunitario. Entonces más o menos sobre esas dos ideas quisiera estructurar pues esta exposición y esta presentación de reflexiones. Bueno, todo esto tiene que ver evidentemente con un contexto, con una preocupación, que yo creo que a todos nos atraviesa de una u otra manera, pues para entender qué es lo que está pasando, entender me parece que hay un sentido de emergencia, hay un contexto de guerra en nuestro país, de una violencia cada vez más creciente, más feroz y de un sinnúmero de estrategias que por parte del capital y del Estado pues están tratando de penetrar los distintos territorios, pero también los distintos ámbitos de la vida social. Entonces, pues frente a esa situación y frente a ese contexto y situándonos en una realidad concreta, pues es que vamos haciendo una reflexión vinculada a cuáles están siendo estas estrategias por parte del Estado y del capital, pero por otro lado también cuáles están siendo las distintas modalidades, reacciones, configuraciones, en las cuales también el antagonismo social se ha venido organizando en los últimos tiempos, eso digamos en términos más generales. En términos más particulares, pues un hilo que yo creo que ha sido muy importante seguir en los últimos tiempos, desde mi punto de vista, pues ha tenido que ver con este ciclo ascendente de conflictos socioambientales, llamados por algunos conflictos socioterritoriales, estos movimientos de ecologismo popular, de justicia ambiental, llamados por otros, pero que bueno dan cuenta de una conflictividad que va en ascenso en términos de pues una serie de disputas en torno al acceso, control, gestión de los bienes comunes naturales, pero no solamente, también está el tema digamos de todas las consecuencias del ciclo de acumulación del capital, en donde no solamente estaríamos pensando el momento de la extracción, y de estos procesos de acumulación originaria o de despojo de los bienes comunes naturales, sino también el conjunto de consecuencias vinculadas a la extracción, a la producción, a la circulación, al consumo y al desecho de la riqueza social convertida en mercancía. Entonces, digamos que frente a estos ciclos de conflictividad, pues una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho, y bueno de los distintos recorridos que también hemos venido pues elaborando en este espacio que les comento, del que yo vengo, el área de entramados comunitarios y formas de lo político, bueno es pensar que tanto desde el pensamiento crítico y desde un conjunto de legados, que también el marxismo crítico, sobre todo digamos el más abierto, el más heterodoxo, nos puede dar claves para entender esta realidad, y para entender también que digamos el pensamiento y todas estas construcciones teóricas que se han venido produciendo en el marco del marxismo, pues plantearíamos la hipótesis de que son teorías o son planteamientos que corresponden con un proceso, digamos vivo, de entender la realidad social, pero no solamente además de entenderla o de describirla, no sólo quedarnos en ese momento descriptivo para saber cómo funciona la realidad, de qué está compuesta, cómo podríamos caracterizar esos procesos, sino también comprometernos con una tarea crítica de análisis y de transformación de la misma. Entonces, en ese sentido pues encontramos que hay un legado muy importante, muy rico, muy fértil desde nuestro punto de vista, que desde el marxismo crítico, bueno pues se podría pensar, justo en un terreno para poder ir recuperando algunas claves, algunas tradiciones ligadas a estos dos ejes que les comento, estas dos claves, pensar la idea del despojo, en términos de cuáles están siendo las lógicas constitutivas, orgánicas de la acumulación del capital y por otro lado pensar en lo común, en lo comunitario, también como otra clave para entender el antagonismo social. Entonces, en ese sentido, bueno pues hay un enorme legado desde el marxismo crítico, desde el pensamiento crítico en general, que creo que nos está siendo muy útil a muchos de nosotros, por supuesto no sólo en México, sino también ha habido una recuperación y una reivindicación de ciertas claves del marxismo que habían quedado bastante veladas, que no habían tenido tanta preponderancia, digamos porque también hubo un legado mucho más vinculado a una forma muy ortodoxa de entender el marxismo y que eso pues de alguna manera como que bloqueó también la irradiación de otras claves más ligadas al pensamiento crítico. Entonces, pues en ese sentido estaríamos comprometidos también con tratar de hacer una búsqueda más profunda de lo que desde el marxismo, pues digamos más crítico y a veces desde una cosa muy marginal, pues se ha venido planteando y que hoy son claves, pues creo que son muy importantes. Les pongo un ejemplo, una revisión muy exhaustiva de la obra de Marx que se ha hecho por lo menos en los últimos 50, 60 años han tenido que ver con recuperar en su obra, en su trayectoria intelectual y política un momento, un pasaje que Theodor Chanin ha denominado como el Marx tardío, que justo tiene que ver con los últimos momentos ya pues de la vida de Marx y de una serie de correspondencias y de diálogos que él tiene con los populistas rusos, que en ese momento pues era un ejército, un grupo de gente de abajo, vinculado a las comunas rusas. Recordemos que en ese momento, finales del siglo XIX, pues Rusia todavía era un país eminentemente rural, eminentemente campesino, agrario y frente a eso, bueno, hay un montón de preguntas de cuál tendría que ser el desarrollo de Rusia, y una de las preguntas que los populistas, en especial Vera Zasulich, una mujer, una historia muy interesante, le plantearía a Marx en una de estas correspondencias, en uno de estos diálogos que tienen, es si realmente Rusia, para llegar al comunismo, para poder pensar la emancipación del pueblo ruso, se tendría que pasar por, digamos, el estadío del desarrollo del capital, o si eso se podría evitar. Y bueno, Marx lo que contesta, pues es que no necesariamente, o sea que lo que él había estudiado para el caso de Inglaterra, pues es un modelo emblemático que él había estudiado y que digamos, que pensando el caso de Inglaterra, que es lo que más se conoce de la obra de Marx, en términos de cómo caracteriza el desarrollo de las fuerzas productivas en un país que está industrializándose, ese camino no necesariamente se tendría que repetir para el resto de los países, y que en este caso, pensando en la realidad rusa, que era una realidad, como decíamos, pues eminentemente estructurada bajo esta forma de la comuna agraria, pues ahí posiblemente estaría ya el germen de una sociedad poscapitalista, una sociedad alternativa. Entonces, este momento de esta correspondencia y una serie de trabajos que hace Marx, les comentaba, son planteados o son ahora como organizados o estructurados desde esta idea del Marx tardío, y que es un legado que casi no se conoce y que digamos que es muy importante si quisiéramos pensar la obra de Marx, también en términos no necesariamente progresistas, no necesariamente teleológicos, no desde una idea de una historia lineal en ascenso, ligada al tema del progreso, del desarrollo y de cómo se tendrían que desarrollar las fuerzas productivas para entonces llegar a una sociedad sin clases. Entonces, eso es un ejemplo, digamos, de cómo en la propia obra de Marx podemos encontrar estas claves críticas para entender el tema del progreso, el tema del desarrollo, la misma idea de despojo, de violencia, de acumulación originaria, que eso quisiera también poderlo desmenuzar un poquito más adelante, pero bueno, tenemos ese pasaje que es fundamental y que ha sido muy importante también, por ejemplo, para ir nutriendo lo que se conoce o se denomina como la ecología política latinoamericana. Héctor Alimonda, que es uno de los, digamos, intelectuales que ha nutrido bastante el terreno de la ecología política desde América Latina, pues ese es uno de los, de las referencias, ¿no?, que él está rescatando todo el tiempo, ¿no?, como parte de esta genealogía, de este legado que el marxismo deja también a la ecología política latinoamericana. Entonces, es pensar esta correspondencia entre Marx y los populistas rusos, pero al mismo tiempo es, por ejemplo, conectarlo con Mariátegui, ¿no?, y pensando la realidad peruana de ese momento y cómo ahí mismo también ya hay un planteamiento de cómo habría que repensar el marxismo y cómo, no en términos de un objetivo teórico, abstracto en sí mismo, ¿no?, sino como un planteamiento teórico revolucionario en donde, pues, se está pensando una realidad concreta y está, hay un compromiso ahí contenido en términos de la transformación de esa sociedad. Pero también, por ejemplo, tenemos el legado de Rosa Luxemburgo, que también fue, digamos, una referencia muy importante o lo está haciendo para todos estos nuevos trabajos que después de los 90 están tratando, ¿no?, de pensar el tema de la acumulación originaria, en donde podemos encontrar, pues, una de las referencias más conocidas, el geógrafo David Harvey, ¿no?, que habla de acumulación por desposesión, pero que, bueno, no podría hablar de acumulación por desposesión o de nuevo imperialismo, sino es reconociendo el legado que deja Rosa Luxemburgo en términos de cómo entender esta relación orgánica, ¿no?, entre los procesos de acumulación originaria y acumulación del capital, ¿no?, como él lo menciona, o lo nombra, la reproducción ampliada del capital, ¿no?, porque digamos que ese sería uno de los puntos clave que Rosa Luxemburgo plantearía, ¿no?, que el capital no puede desarrollarse, no puede reproducirse, sino es a partir de la acumulación, digamos, originaria, pero en términos así como mucho más, para no usar esa categoría que quizá ahorita todavía no todos sabemos a qué se refiere Marx cuando habla de acumulación originaria, lo que dice Rosa Luxemburgo es que el capital no puede reproducirse, sino es a partir del despojo y de la expansión del capital sobre economías naturales o economías campesinas, ¿no?, y que es básicamente lo que hoy estamos viendo, pero ella lo que diría es esos procesos de despojo no son una situación excepcional, que de repente, accidentalmente, en la historia del capital vamos a encontrar, sino es una lógica inherente, sin el despojo el capital no puede reproducirse, ¿no?, entonces eso es algo muy importante y digamos que a partir de eso pues vienen muchas otras recuperaciones, ¿no?, situadas, contextualizadas, sobre todo en estos últimos tiempos, en los tiempos ya del neoliberalismo para entender pues las dinámicas del despojo y el papel de la violencia también, ¿no?, que eso pues digamos está ahí como todo el tiempo metido, ¿no?, en el tema de cómo el capital se necesita reproducir y la violencia pues aparece ahí también como una lógica pues orgánica, ¿no?, esta reproducción. También tenemos otras referencias como por ejemplo Walter Benjamin, ¿no?, que ha sido también un marxista muy, muy importante en términos de esta crítica que se hace al desarrollo, al progreso y de cómo habría que pensar la revolución en este caso, no como esta idea progresista de la historia, ¿no?, sino justamente la revolución como ese freno de emergencia dándonos cuenta que la locomotora está a punto de caer al precipicio, ¿no?, y que si no jalamos el freno de emergencia y el freno de emergencia digamos es ese acto revolucionario, ¿no?, de darnos cuenta que la catástrofe, digamos, está contenida en esa historia ascendente, progresista, lineal, que el capitalismo, ¿no?, está a la que el capitalismo nos está orillando. Bueno, entonces eso por poner algunos ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de marxismo crítico y vincularlo mucho con esto que les comentaba del terreno de la ecología política latinoamericana. La ecología política como quizá ustedes saben o han leído, ¿no?, o no sé si en otras exposiciones ya se ha hablado de eso, pues podríamos entenderlo como un enorme paraguas, ¿no?, que cobija y que da cuerpo a una serie de miradas que desde la multidisciplina o desde la intersección de muchos campos de estudio, pues está tratando de pensar la relación sociedad-naturaleza, pero sobre todo en términos de los conflictos, de las relaciones de poder, de las asimetrías que se da en estas formas de apropiación de la naturaleza por parte de las sociedades y en particular, pues las sociedades capitalistas, ¿no? Entonces ese es el foco de interés de la ecología política, aunque no toda la ecología política, digamos, que es marxista o no toda la ecología política, digamos, recupera estos legados o estas claves, ¿no? Entonces sería, bueno, importante decir que cuando hablamos de ecología política latinoamericana y en específico estas miradas marxistas, pues son las que se están conectando con estas tradiciones. Entonces, bueno, lo quería plantear como ejemplo y también para ir, ¿no?, como delineando el perímetro de a lo que nos estamos refiriendo, perímetro y contenidos, ¿no?, a lo que nos estamos refiriendo con este legado y con cómo desde la ecología política, pues hay un ejercicio, ¿no?, por recuperar estas claves históricas, pero también actualizando ciertos debates que yo creo que son muy importantes para el análisis de las sociedades, pero sobre todo para su crítica, ¿no?, porque hay un compromiso, digamos, en términos de saber que la realidad no está bien, que algo está chueco y que no nos podemos acomodar en esta realidad y tenemos que a través del pensamiento, ¿no?, como un momento, digamos, de ese proceso de transformación, pues tratar de producir una mirada que nos ayude a alumbrar, que nos ayude a entender también cómo la realidad está atravesada por una serie de antagonismos, es una realidad contradictoria, no es una realidad, digamos, que ya está dada y que el ser humano no tiene capacidad de intervención, como desde el sentido común, dominante, muchos de nosotros lo vemos o incluso lo vivimos, de hagamos lo que hagamos parece que no pasa nada, bueno, digamos que el marxismo, ¿no?, sería una teoría de lucha, una teoría viva, pues que está comprometida con eso, con recuperar nuestra capacidad de hacer, recuperar la actividad humana, pues como uno de los ejes fundamentales en la producción de todo tipo de relaciones, incluida la relación del capital, la relación del Estado, la relación de la lucha, ¿no? Entonces, bueno, quisiera ahora sí entrarle ya a la discusión de estos dos ejes, no sé si vamos bien hasta aquí o hay alguna pregunta, algo que se quiera comentar. Ah, bueno, entonces pasemos a esa clave, que es lo que tenía, con lo que tenía pensado seguir, quisiera que pudiéramos pensar el tema del despojo por un lado y después pasarle a la clave de lo común. Entonces, en la tesis de doctorado, lo que yo traté de hacer justamente tenía que ver con un esfuerzo, un ejercicio de pensar, pues los procesos de lucha y de resistencia, ¿no?, de distintas experiencias que en distintos lugares, geografías de México, pues están tratando de, pues eso, de enfrentar, pues estas lógicas del capital, ¿no?, sobre todo en términos de, pues de los megaproyectos y de estos proyectos extractivos. Y lo que yo me fui encontrando, ¿no?, y que lo digo porque tuvo que ver con una experiencia concreta a través de la cual fui entendiendo, ¿no?, y fui ahí como tratando de recuperar y saber que había una utilidad en esta idea del despojo, que, bueno, había muchas experiencias muy heterogéneas entre sí, lo que fui encontrando es que había experiencias que, por ejemplo, en ámbitos rurales estaban teniendo un tipo de capacidad, ¿no?, para poder enfrentar estos proyectos de despojo, había otras, por ejemplo, que no estaban teniendo ciertas capacidades y que estaba, ¿no?, costando mucho más trabajo. También me fui encontrando, pues que estas luchas, como ustedes saben, pues es muy limitado si solamente las pensamos en términos de una espacialidad rural, ¿no?, y eso, pues también va complejizando la mirada, porque lo que vamos también entendiendo y reconociendo, pues es que en las propias ciudades también hay una serie de experiencias que se están articulando, que se están tejiendo también frente a los proyectos del capital y que, entonces, ante esa diversidad, ¿no?, no sólo de las luchas, de las resistencias, de los procesos sociales, sino también de las lógicas del capital, de sus propias encarnaciones en los territorios, de cómo estas lógicas se personifican, ¿no?, y se hacen cuerpo, ¿no?, y toman una figura concreta en las realidades de los territorios, de las comunidades, pero también entender que estos procesos del capital, pues son procesos también muy diferenciados, ¿no?, no es lo mismo, por ejemplo, la lucha que el consejo de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota en Guerrero está teniendo, en donde es una lucha que no sé si ustedes conocen, pero lleva más de 11 años impidiendo que la presa La Parota se construya en su territorio, ¿no?, entonces no es lo mismo, digamos, esa experiencia donde hay 11 años de lucha para que ese proyecto no pueda penetrar, ¿no?, y no se pueda desarrollar y por otro lado yo encontraba la lucha del Frente Amplio opositor contra Minera San Javier en San Luis Potosí, que lleva, bueno, que tuvo más o menos cinco años posibilidad de detener este proyecto, pero que hoy vemos que son más de ocho años en donde Minera San Javier ha devastado el territorio, ¿no?, entonces digamos que esa era una situación difícil, digo, diferente entre sí, pero con otras dificultades, entonces lo que yo me preguntaba y tiene que ver con esta reflexión del despojo, era entender que el capital, digamos, se va desarrollando de diferentes maneras, también en términos de los obstáculos que va encontrando a su paso y que en los momentos en los que por lo menos yo ubicaba la lucha del SECOP y la lucha del Frente Amplio Opositor, pues lo que veía es que había diferentes niveles, digamos, en términos de cómo el despojo había avanzado, diferentes condiciones que el capital encontró para llevar a cabo estos proyectos de extracción y diferentes formas a través de las cuales también tomaba cuerpo, ¿no?, el capital, el estado y sus distintas, digamos, personificaciones en los territorios y frente a eso entonces yo fui pensando, ¿no?, en una idea que tiene que ver con el despojo múltiple, pensar que el despojo en realidad adquiere distintas formas, ¿no?, se va traduciendo y va tomando forma a través de distintas lógicas y que podríamos también empezar a hablar de distintos niveles del despojo, ¿no?, en términos de no solamente pensar al despojo como este proceso de separación y ahorita ya hablaré un poco de la idea de acumulación originaria porque así es, digamos, la referencia, ¿no?, como clásica, ¿no?, o formal desde el marxismo que le podríamos dar al despojo, como este momento de separación entre los productores y productoras y sus medios de producción, ¿no?, como este momento donde hay una separación abrupta de los productores y la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces estaríamos pensando, sí, por supuesto, en este momento de separación y la idea de separación sería una categoría muy importante en el marxismo para entender el despojo y la explotación, porque en este caso, pues no solamente hablamos de una separación de esos medios de producción, sino también, por ejemplo, en el caso de la organización del trabajo en las ciudades, ¿no?, donde ya han habido procesos de proletarización, estaríamos hablando de que también hay una separación de nuestra capacidad de controlar nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí, ahorita regreso un poco a esa idea, ¿no? Pero el tema entonces del despojo para mí era muy importante pensarlo, no sólo en términos, como decía, ¿de qué va a pasar cuándo o qué está pasando en el territorio del SECOP que quieren poner una presa y qué está pasando en cambio en la lucha del Frente Amplio Opositor, donde ya lleva ocho años, ¿no?, desarrollándose minera San Javier y hay una devastación del territorio. Entonces, lo que yo veía es que sí había que pensar en términos de esa separación primigenia de la que habla Marx, esa primer ruptura, ¿no?, con el territorio, con la tierra, con los medios de producción, pero también pasaban más cosas, ¿no?, en términos de cómo esa separación, cuando se produce por primera vez, después es otra, un conjunto de estrategias que van tratando de reiterar y de continuar esa separación, ¿no? Entonces, eso era, digamos, por un lado la idea de despojo múltiple, o sea, encontrar estas diferentes niveles, ¿no?, múltiples, condiciones múltiples en las formas del despojo, pero al mismo tiempo pensar la idea de lo político, ¿no? Y esto, digamos, no sólo en términos económicos, ¿no?, de qué pasa cuando hay esta separación de los medios de producción, sino que también en esa separación hay una desarticulación de los mundos de vida, hay una desestructuración de las capacidades de autodeterminación de los pueblos y hay también una expropiación en ese sentido de nuestra capacidad de hacer, pero también nuestra capacidad de decidir y de conducir la cosa pública, la cosa común, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo fui pensando la idea de despojo múltiple, ahora quisiera recuperar algunas claves que son las que también van nutriendo esta idea. En el marxismo o en la obra de Marx, por lo menos en el Capital, en el capítulo 24, pues hay un pasaje muy interesante que se los recomiendo que lo lean, que es la acumulación originaria. En la acumulación originaria, pues básicamente lo que Marx está planteando es para el caso de Inglaterra, digamos que es el caso emblemático que él está estudiando, no porque eso se repita de la misma manera en otros países, que es esta discusión que les decía que tiene con los populistas rusos, pero es entonces como en el caso de Inglaterra, como un caso emblemático, pues él lo que está tratando de reconstruir es justamente cómo se da la génesis del capitalismo, o sea, cuáles son los procesos concretos que intervienen en los territorios para producir este primer proceso de acumulación, que él diría es originario, originario no solamente… bueno, por un lado sería en términos históricos, o sea, porque es una primer separación, en el orden feudal las relaciones estaban organizadas de otra manera, aunque había una relación de dominación muy clara con el señor feudal y los siervos, los siervos contaban con ciertos márgenes de acción que les permitía regular la vida de otra manera, los espacios comunales por ejemplo eran muy importantes. Hay un libro que les recomiendo muchísimo de Silvia Federici, que se llama El Caliban y la Bruja, que lo pueden bajar de internet, de una editorial que se llama Traficantes de Sueños y es un libro bien interesante porque ella lo que trata de hacer también en términos de cómo se da la acumulación originaria en Inglaterra, ella lo que trata de seguir justamente tiene que ver con el hilo de en ese proceso de acumulación primigenio, primitivo, qué pasa con las mujeres, o sea, cómo esto evidentemente afecta a todos y eso es lo que Marx documenta, aunque Marx no por supuesto enfatiza ni ilumina lo que en particular le pasa a las mujeres y ahí es donde Silvia Federici, bueno y una parte del feminismo, de un legado del feminismo muy importante, pues también trata de recuperar de qué fue lo que le pasó a las mujeres y bueno, se lo recomiendo porque nutre mucho esta historia también crítica que se está haciendo de cómo entender estos procesos primigenios de acumulación del capital. Entonces lo que Marx plantea en la acumulación originaria pues tiene que ver con eso, con cómo en estos primeros momentos, siglo XV, XIV, XV, XVI, es un proceso bastante largo, como Silvia Federici dice, la acumulación originaria fue todo menos una transición, porque cuando pensamos en transición parece que es un cambio gradual, pacífico, bueno fue todo menos eso, fue un momento drástico de rupturas profundas, diría Marx, marcado a sangre y fuego, ¿no? Entonces, bueno en este primer momento de acumulación originaria, lo que Marx estaría documentando y tratando de reconstruir, pues son el conjunto de procesos que hicieron posible eso y en términos generales pues habla de esta primer separación, o sea cómo se produce una primer separación en donde los campesinos, los siervos pierden el control de la propiedad de sus tierras y hay un cercamiento de tierras comunales que así se denomina y que todo este nuevo debate del cercamiento de lo común pues tiene que ver con esta referencia de la acumulación originaria y cómo a través del cercamiento de lo común de estas tierras comunales pues hay una concentración de la tierra, un despojo masivo y una expulsión de los campesinos y de las campesinas en el mejor de los casos hacia las ciudades para su consiguiente proletarización. Digo en el mejor de los casos porque muchos murieron, porque muchos otros nunca se pudieron insertar a las relaciones laborales porque también insertarse a las relaciones laborales pues no era un pasaje pacífico, era al contrario, se lograba a través de un montón de métodos de disciplinamiento, de castigo, de control, acostumbrar a los campesinos que vivían en otra forma de vida a tenerse que rifar esas jornadas largas de trabajo, fijarse al trabajo, al trabajo mismo, a la fábrica, otra forma de vida en su condición de desposesión y en su condición de ser proletario. Entonces, bueno, cuando hablamos de esta acumulación originaria, bueno, entendemos que la acumulación del capital, o sea, si el capital pudo desplegarse alrededor del mundo en estos 500 años, pues no es nada más porque un conjunto de burgueses tuvieron una buena idea de empezar a hacer buenos negocios, porque eran muy listos y eran muy trabajadores, que es un poco ahí la historia que se cuenta o que nosotros mismos podemos tener ahí medio incorporada en nuestro sentido común, a la gente rica le va bien pues porque es gente trabajadora y no, en realidad, pues Marx diría, el capital no tiene que ver con eso, o sea, hay que romper con esos mitos, la acumulación del capital se da siempre a partir de estos procesos de despojo, de expulsión de los que tenían ciertas propiedades y después eso se concentra en manos de unos cuantos y eso después a través del Estado y de la ley parece como, digamos, el derecho en este caso, el derecho burgués tendría que ver con eso, con plantearnos a todos como ciudadanos iguales ante la ley y desaparecer estas diferencias de clase. Entonces, bueno, cuando hablamos de acumulación originaria estaríamos hablando de eso, de ese primer momento, de separación. Bueno, hubo una relación con la Iglesia muy importante para producir ese primer proceso de acumulación, pero sí, básicamente fue a través de la fuerza física, diríamos que sí, a través de las armas y de la violencia. Sí, ahí digamos que también históricamente habría que empezar a ubicar eso ya en los casos más concretos, pero el nacimiento del Estado pues también se podría rastrear desde ese momento, entonces estas leyes sanguinarias que así se denominan en este pasaje de la acumulación originaria, pues eran leyes que trataban justamente de legalizar este despojo. Entonces sí, Europa, exacto, que hay algo muy interesante y que yo creo que es algo que hay que seguir trabajando, es justo cómo los procesos de acumulación originaria pues se producen en América Latina, o cómo en ese momento que eso estaba pasando en Inglaterra, pues posteriormente da la capacidad para que países, que conocemos como esos países España e Inglaterra, tuvieron capacidad de colonizar el mundo entero, o sea, esos países no hubieran podido ser países y no hubieran podido ser lo que hoy son, sino es a partir no sólo de los procesos de acumulación originaria que produjeron al interior de sus territorios, sino de el enorme proceso de despojo que han organizado en el resto del mundo, en la India, en África, en América Latina, entonces claro, había que pensar también cómo estos procesos de acumulación originaria, pues también van teniendo ciertas características, ciertas peculiaridades en otros países, en otros territorios. Entonces bueno, cuando hablamos entonces de la acumulación originaria, así como les cuento, pues ha habido básicamente una interpretación histórica de eso, ha habido una lectura dominante, que ha predominado pues por lo menos bastante del siglo XX y de la recuperación del legado de Marx, de pensar que la acumulación originaria o lo que Marx escribía ahí como acumulación originaria, era solamente dar cuenta de un proceso histórico, de este momento que dio como genético del capital, y es una lectura muy peligrosa si solamente lo pensamos en términos históricos, no sé si se dan cuenta porque si sólo lo pensamos en términos históricos es que sólo pasa una vez y ya después ya no ocurre, entonces el marxismo digamos en su versión más ortodoxa, especialmente ahí hay pues algunas ideas que había planteado Lenin, el mismo Engels, en términos de cómo pensar la acumulación originaria en términos históricos, tenía que ver con entender que para el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del capital, estos momentos iniciales eran muy importantes, pero que no se tenían que seguir reproduciendo y que en la medida en que las sociedades fueran digamos desarrollándose, pues eran cada vez menos necesarios estos momentos de acumulación, por eso Rosa Luxemburgo es tan importante, porque ella es una de las primeras que dice la acumulación originaria no es un proceso histórico, no podríamos solamente entenderlo así, por supuesto es un proceso histórico, pero no solamente, entonces pues ha habido toda una nueva tradición que desde los 80, desde los 90, incluido David Harvey, esta es una de las tesis sobre las cuales se sostiene toda la construcción teórica analítica que han venido haciendo, qué es eso de decir, la acumulación originaria no es histórica solamente, sino es una lógica constitutiva del capital, o sea el capital no podría reproducirse, no podría ampliarse, si no es a partir del despojo y de echar mano de estos procesos de acumulación originaria, y esto realmente es, digamos, no sé si suena todavía muy abstracto, pero digamos que pensar el neoliberalismo y este nuevo régimen de acumulación ligado al ascenso de estos ciclos de lucha social, de conflictos socioambientales, pues tiene que ver con esa digamos evidencia, de que hoy el capital parece que está recurriendo cada vez más a estos procesos de acumulación originaria para garantizar la acumulación del capital. Entonces, hay como, digamos, esta idea de la reproducción ampliada del capital, así la caracteriza o así la denomina Harvey, pero estaríamos hablando de la acumulación del capital en general, a diferencia de la acumulación originaria, la acumulación originaria es esta primer separación, esta separación primigenia, donde hay un despojo de las tierras, de los medios de producción para ser concentrados en unos cuantos, pero entonces después esos unos cuantos que tienen esa concentración de riqueza, tienen capacidad de invertir ese dinero en nuevas mercancías, y es, digamos, un ciclo que va dando cuenta de cómo el capital se va reproduciendo y se va autovalorizando, ¿no? Entonces, eso estaríamos pensando en términos ahora muy rápidos y esquemáticos, cuando hablamos de la acumulación del capital, cuando hay una acumulación y hay una reinversión, digamos, de ese dinero que se produce en mercancías, y hagan de cuenta, yo vendo unos botes, ¿no? Y cuando yo en mi condición de, en este caso de ser capitalista, pues no me conformo con el dinero que gano por tres botes que vendí, ¿no? Lo que gano lo vuelvo a invertir, porque lo que a mí me interesa, pues es seguir acumulando capital, ¿no? Entonces, en esa acumulación, digamos, es el proceso que se denominaría como la reproducción ampliada del capital, que es un poco usar sinónimos, ¿no? Porque es la reproducción, pero además ampliada, pues toda reproducción se va ampliando, ¿no? En ese sentido, entonces por eso otros solamente hablan de acumulación del capital, pero bueno, así es un poco como los términos, ¿no? De la discusión y de estos debates. Entonces, bueno, cuando les decía, en estos últimos 30 años más o menos, han habido referencias muy interesantes de cómo pensar el neoliberalismo o el posfordismo o esta crisis del estado de bienestar, ¿no? En términos de cómo hubo una crisis del capital, que fue la crisis de los 70, ¿no? A partir de la caída de los precios del petróleo, más el ascenso de movimientos de insubordinación y de antagonismo muy importantes, como fue el 68, en fin, una serie de condiciones que se fueron acumulando y que ponen en una dura crisis al capital en la década de los 70, ¿no? Frente a esa crisis, el capital tenía que responder. Y una de las respuestas para responder fue profundizar y fue echar mano de manera mucho más predominante en los procesos de acumulación originaria, ¿no? Y así es como, digamos, en este debate se entiende, pues, esta salida temporal, pero además una salida muy entre comillas, porque no es que se está resolviendo la crisis del capital, pero frente a esta crisis, el capital, que diría Harvey, es una crisis de sobreacumulación. Hay demasiadas mercancías y esas mercancías necesitan ser colocadas en algún lugar. Y para eso lo que se necesita, pues, es ampliar y expandir la economía, ¿no? Esta economía mercantil, esta economía capitalista, ¿a dónde la vamos a expandir? Pues a los territorios que no están todavía subsumidos bajo la lógica del capital, ¿no? Y entonces así entendemos que, pues, se estén tratando de producir una serie de proyectos que, como vemos, no solamente es tratar de meter una presa en un territorio, sino esa desestructuración y esa separación viene de la mano de la imposición de una forma de vida también, ¿no? Y en ese sentido es que podemos ir ubicando las salidas del capital. Decía que son salidas más o menos, digamos, no son de fondo, ¿no? Y no es que realmente están resolviendo su crisis, pero es una salida a la que cada vez se está recurriendo más en términos también de una crisis y que esa crisis habría que verla, aunque el curso, digamos, de arriba aparente que tal crisis no existe, ¿no? Entonces, bueno, más o menos desde los… les decía, desde los 90 viene este debate dándose de cómo entender las nuevas estrategias del neoliberalismo y digo nuevas entre comillas porque, como decíamos, no es que la acumulación originaria dejó de existir, pero sí en el neoliberalismo ha habido una… ha habido un nuevo énfasis, ¿no? Y una actualización, pero sobre ciertas tramas de continuidad. Entonces, creo que eso es importante que lo veamos, que todos estos proyectos de despojo a los que hoy estamos viendo en los territorios, pues no son proyectos que son del todo nuevos, si uno va rastreando las historias, incluso los propios pueblos hablan de eso, ¿no? De cuando llega ahora, por ejemplo, una minera, hablan de que ya antes, digamos, este nuevo agravio se conecta con agravios pasados y la gente a través de la memoria, también como un dispositivo de resistencia, va conectando este nuevo agravio con agravios anteriores, ¿no? Y entonces se va iluminando una historia, una historia crítica, una historia no contada oficialmente y que va iluminando una genealogía también del despojo y de los agravios y ahí es donde, digamos, está la evidencia, ¿no?, como más importante para entender que la acumulación originaria, la acumulación primitiva, pues ha sido ahí un hilo fundamental de la historia, ¿no?, del capital y también una historia de resistencia desde abajo. Entonces, bueno, estos debates, para también darles algunas referencias teóricas, ¿no?, de cómo se está, se viene este debate y se viene produciendo para los que les interese, pues está David Harvey, que es quizá el más conocido y que ha sido también muy importante la difusión de sus textos en América Latina, porque ese es el problema, que a veces si no llegan los textos, pues no los conocemos y pues nada más nos toca una parte, digamos, de los debates. Hay otros autores, hay uno en particular que yo trabajo, bueno, que me gusta mucho lo que plantea, que se llama Massimo de Angelis y que él es parte de un colectivo junto con Silvia Federici, que es un colectivo que se llama, o se llamó porque ya no se reúnen, que se llamaban Midnight Note Collective, que era como un colectivo de noches de medianoche, notas de medianoche. Entonces, este colectivo es bien interesante porque tiene una revista que se llamaba Commoner, que la pueden encontrar en internet y desde esta revista se produjeron textos muy importantes desde los 90 para entender todo esto. Hay una revista en particular que compila una compañera argentina, Claudia Composto, que se llama Revista Teomai, y Teomai es T-H-E-O-M-A-I, Teomai, y búsquenla, es el número 26 y es una revista que se propuso, bueno, en ese número compilar algunos de los textos más clásicos de este debate, a partir de los 90, incluido a este autor que les digo, Massimo de Angelis y algunos otros, ¿no? Bonnefeld, bueno, son varios, son como más o menos 10 textos los que se reúnen en esa revista y bueno, es un número bien interesante por eso, ¿no? Porque están tratando de pensar desde esta clave de la acumulación, como Massimo de Angelis denomina, es la acumulación originaria, no solamente en términos históricos, sino en su clave continua e inherente, ¿no? Entonces, bueno, es parte de estas nuevas claves, digamos, para entender los contextos concretos, ¿no? de despojo y de expropiación y de separación, pues de la capacidad de hacer, pero también de estas capacidades de lo político. Bueno, y ahora quisiera pasar entonces al otro tema de esta dimensión política, ¿no? En donde, como les comentaba, ya no sólo es suficiente hablar de la separación de estos medios de producción. Massimo de Angelis le da una nueva vuelta o una vuelta al término de medio de producción y dice, en lugar de medio de producción deberíamos de hablar de medios de existencia, ¿no? Porque lo que en realidad está, digamos, en juego, pues son todos aquellos medios, yo diría, ¿no? Simbólicos, materiales, tangibles, intangibles, que hacen posible la reproducción de la vida. Y en este caso, pues no solamente tendríamos que hablar de medio de producción en términos clásicos, en realidad, digamos, desde una idea como más cerrada de solamente pensar en la tierra, ¿no? Sino estaríamos pensando que cuando estas políticas de despojo intervienen en los territorios, pues se está separando, ¿no? O se está despojando la tierra, pero la tierra también implica territorio, ¿no? La tierra también implica una serie de significaciones, formas de vida, maneras de ver el mundo, ¿no? Que son también despojadas. Entonces, no solamente es pensar la tierra en términos, digamos, de su materialidad, ¿no? La tierra como cosa física, sino lo que esa base material también produce en términos de una forma de reproducir la vida. Entonces, cuando hablamos de medios de existencia, estaríamos hablando de eso, ¿no? Y entonces, eso creo que es una clave muy fértil para entender qué es lo que está en juego con estos procesos de separación y de despojo, ¿no? Y les decía yo que cuando pienso o pensamos en esta idea del despojo múltiple, pues es entender eso, pero es también entonces entender cómo a partir de que a una comunidad, a una colectividad se le es despojada, ¿no? Se le arrebata sus medios de existencia, pues ahí estamos también pensando en que hay una desarticulación y hay una fractura también de, pues de un tejido comunitario, ¿no? Y un tejido a través del cual, sobre todo desde la idea de lo comunitario, se reproduce la vida, ¿no? Y entonces, es un tejido comunitario que tendencialmente podemos ver que en los territorios, pues tiene no solamente capacidades para producir la tierra, ¿no? Sino también para producir decisiones en común. Entonces, vemos que muchas comunidades indígenas, campesinas en México, ¿no? Y por supuesto en otros países, en otras latitudes, pues tienen sus propias instituciones, ¿no? Tienen sus propias formas de autorregulación a través de las cuales también van dándose forma, como diría Bolívar Echeverría, ¿no? Y van también generando, digamos, un proyecto de vida en común, a través de un conjunto de espacios, a través de los cuales al mismo tiempo, pues pueden deliberar, pueden tomar decisiones, ¿no? Y van autodeterminándose sobre la base, digamos, material que la tierra produce. Y aquí la idea de Bolívar Echeverría, a mí me gusta mucho de pensar en la politicidad, o sea, como esta cualidad humana, ¿no?, que nos diferencia de otros animales no humanos y pensar que lo político es esa capacidad de los hombres, de las mujeres, de darle forma a nuestra propia socialidad, ¿no? Es una capacidad de darnos forma, que todo el tiempo está actualizándose y que es una capacidad que nos es arrebatada en términos también de la instauración del Estado moderno. O sea, cuando el Estado, si nosotros vamos haciendo el registro o el seguimiento de cómo el Estado se va imponiendo en los distintos territorios, después ya organizados como países, pues vamos viendo que a la par que los Estados se van estableciendo como una relación social, pues es una relación social que funciona y que opera a partir de la expropiación de nuestras capacidades políticas de autodeterminación, en términos del principio de la soberanía, ¿no? La soberanía es eso, nosotros damos nuestra capacidad de decisión a un ente, que en este caso es el Estado, y el Estado es quien a través de una serie de representantes, ¿no?, que nos representan, representan nuestros intereses, pues van a conducir la cosa pública, ¿no? Entonces, ahí claramente hay un proceso de expropiación de esa capacidad política de autodeterminación, pues de la cual también hablaría Marx, y si pudiéramos hablar de una teoría política del marxismo, pues ese es justamente el punto, ¿no? O sea, de cómo entender que el Estado es una relación social y preguntarnos cómo es que esa relación social se produce, ¿no? Y que cuando vemos el despojo, yo la invitación que hago es que también veamos cómo esas capacidades políticas también se reorganizan en los territorios, ¿no? Cómo también van tomando ciertas formas, ciertas figuras, y cómo también hay una presencia estatal que eso, pues, inhibe o vamos viendo cómo va pasando, pero ahí también pasa algo en términos de estas capacidades políticas, ¿no? O sea, que nos quiten la tierra no solamente significa que nos quiten la tierra y que seamos desposeídos, digamos, de una base material, va más allá de eso. Sí. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos bien hasta ahí. Entonces estaríamos pensando también en el despojo, en este caso, de lo político, ¿no? En esta separación y en esta enajenación también, no sólo de nuestra capacidad de hacer, sino también de nuestra capacidad de autodeterminación. Y hay un siguiente elemento que me parece bien importante plantearlo como parte de esta idea del despojo, que es otra noción que Marx desarrollaría, sobre todo en distintos pasajes del Capital, en los manuscritos, en los Grundrisse, que es la idea de metabolismo, que no sé si también ustedes ya la han ubicado y que, bueno, también ha sido muy importante en los nuevos textos que se han venido produciendo para entender la crisis ambiental, la crisis ecológica y hacer una recuperación también ecológica del legado de Marx. Hay un autor que se llama John Bellamy Foster, que justamente trabaja mucho esta cuestión del metabolismo, ¿no? En un libro que se llama El Marxismo, Marx Ecológico, La Ecología de Marx. Y entonces la categoría de metabolismo desde este punto de vista, y bueno, yo me adhiero totalmente, es muy importante, porque es entender que estos despojos también se producen sobre la base de una fractura metabólica, ¿no? Y esta fractura metabólica implica, por supuesto, separarnos, digamos, ese es el principio sobre el cual el despojo es posible, una separación de una, digamos, relación orgánica que tenemos con la naturaleza, porque todos nosotros somos naturaleza, pero también el capitalismo se ha impuesto y se ha desarrollado sobre una noción de cómo pensamos la naturaleza y cómo nosotros mismos negamos nuestra propia naturaleza en términos de esta separación entre lo animal y lo humano, ¿no? Y entonces la idea de metabolismo a mí me parece muy fértil para entender, en todo caso, que nosotros somos naturaleza y somos parte de un cuerpo orgánico, o sea, somos parte de algo más. Los seres humanos no somos autónomos de la naturaleza, ¿no? Los seres humanos no somos independientes, somos parte de algo más, pero que el capitalismo a través de una serie de formas, ¿no? Como se dice, fetichizadas, lo que hacen es que sintamos que no dependemos de la naturaleza y que estamos totalmente separados de ella, ¿no? Y que… Y entonces eso me parece que sobre todo en las ciudades lo vivimos claramente, ¿no? En las ciudades parece que no dependemos de la naturaleza, si necesitamos comprar, si necesitamos satisfacer una necesidad, pues simplemente vamos al mercado a comprar, ¿no? La leche, los huevos, el agua que necesitamos y entonces, pues hay ahí como una experiencia, ¿no? De autonomía, de lo humano frente a la naturaleza y entonces cuando hablamos de metabolismo, creo que es muy importante recuperar, digamos, esta noción, pero también esta experiencia de cómo tendríamos que tejer una serie de conexiones y de interpelar una serie de sentidos comunes para entender y sentirnos parte de algo más, ¿no? Entonces, pues el despojo también implica eso, una imposición de una forma de ver el mundo y una forma en la que nos relacionamos con la naturaleza de manera escindida, ¿no? Y entonces, pues ahí yo creo que hay un montón de testimonios de las propias luchas, ¿no? En defensa de los territorios que hablan de eso, ¿no? O sea, cómo la tierra se va a vender, si nosotros somos parte de la tierra, si nosotros somos hijos de la tierra, simplemente es un lenguaje de valoración, como dice Martínez Salier, que es incompatible, ¿no? Con esta idea, digamos, metabólica de ser parte de algo más, ¿no? Entonces, bueno, la fractura metabólica también me parece que es un eje muy importante a seguir en estos procesos de despojo, ¿no? Y de expropiación de lo político. Bueno, esta sería la clave del despojo, así más o menos como la hemos venido trabajando, como yo quería compartir, ¿no? Algunas reflexiones al respecto y que es como una mirada, una perspectiva, una forma de analizar los procesos de despojo en los territorios, ¿no? Entonces, son claves generales que por supuesto, pues la idea es cómo eso, pues va agarrando forma y cómo sí puede tener cierta utilidad o no para iluminar estos procesos concretos de despojo, ¿no? Y que, bueno, hay otro tema muy importante, pero quisiera ya pasar a lo de lo común, pero sólo mencionarlo, que es la relación del capital con el Estado, ¿no? Y que tenía que ver mucho con este tema del despojo de lo político. Y que ahí creo que también es muy importante y es todo un debate entender, pues cuál es el papel del Estado o cuál es la relación del Estado en los procesos de acumulación del capital, ¿no? Y que lo que hemos visto muy claramente en México es pues que el Estado ha jugado pues un rol facilitador de todos estos procesos de acumulación, ¿no? Entonces, pues también desde el marxismo hay un enorme legado para poder desentrañar también la propia naturaleza del Estado en términos, por ejemplo, desde una corriente del marxismo que se denomina marxismo abierto y que se vincula con otro planteamiento que es la derivación del Estado, que lo que ellos plantean, ahora por poner un ejemplo, no quisiera meterme porque es un debate más amplio, pero que ellos plantean al Estado o así un poco lo van conceptualizando como una forma política del capital, ¿no? Y entonces es entender que no hay una separación entre economía y política, no hay una autonomía entre el Estado y el capital, sino que el Estado es parte también del capital en términos por lo menos de esta forma política, ¿no? Y que el capital requiere al Estado y así lo ha requerido históricamente para garantizar los procesos de acumulación, ¿no? Entonces, ahora quizá todo esto suena muy abstracto, pero bueno, como les digo, la idea es que pues estas claves nos sirvan para entender, ¿no? procesos concretos de lucha, de resistencia y de transformación y bueno, ahora solo es exponerlo así de manera muy general. Bueno, quisiera pasar ahora a la clave de lo común, no sé si antes haya algo que se quiera comentar y si no nos vamos porque no nos va a dar tiempo, no, vamos bien, ¿no? Vamos bien en el tiempo. Bueno, la idea de lo común, como ustedes saben, cuando hablamos ya de lo común, sobre todo en estos últimos tiempos, pues ha habido así como una emergencia, ¿no? de esta noción, pero en general de un lenguaje, ¿no? que yo diría es como una nueva gramática, un nuevo lenguaje que yo creo que está muy vinculado a las propias luchas, ¿no? que están desde los territorios pues tratando de generar, ¿no? una estrategia de resistencia y que desde esa experiencia concreta, pues también vamos viendo que están habiendo nuevos usos de ciertas palabras, ¿no? o se están empleando ciertas palabras que yo creo que son muy importantes de ubicar como parte de este lenguaje, ¿no? y de esta gramática y en general yo diría de la producción de un conocimiento que se está gestando también desde abajo y al calor de la lucha y de la resistencia, ¿no? y que por supuesto es un conocimiento no científico y que va a ser descalificado desde estos saberes expertos, pero bueno, yo creo que es muy importante ubicar que ahí también hay un conocimiento que se está produciendo, que se está actualizando y que como parte de este conocimiento pues hay un lenguaje también, ¿no? un conjunto de nociones que están en juego y que están también tratando de explicar y de dar sentido a lo que las propias luchas están haciendo y están construyendo. En ese marco es que yo ubico la idea de lo común o me gusta como partir desde ahí, ¿no? porque a veces se habla mucho de lo común como una moda, ¿no? como la imposición de un lenguaje que viene de las, de la cooperación internacional y de ciertos países, ¿no? que están como imponiendo una agenda, puede ser, o sea, puede ser que eso también esté pasando, desde mi punto de vista eso no significa, digamos, que aunque pueda que esté pasando, que tengamos que negar o que le quitemos importancia a la emergencia de estos sentidos y de estos lenguajes, ¿no? y de estos conocimientos que claramente se vienen produciendo desde abajo y que lo común está apareciendo como una noción muy importante que por lo menos pues desde las finales de todo el 2000 ha sido una noción muy empleada y que podríamos rastrear, ¿no? en los discursos de distintos movimientos desde Argentina hasta México, ¿no? por lo menos en América Latina, también por supuesto en África, en la India, en Europa también, ¿no? tiene algunas, hay referencias también muy concretas, ¿no? de ciertos movimientos de cómo empezar a darle contenido a esta idea de lo común. entonces si pensamos digamos en toda esta producción que se ha hecho de lo común ya en términos así como escritos o de una producción militante, incluso académica que pudiéramos seguir, pues yo ubico por lo menos dos tipos de trabajos, ¿no? así como en términos muy generales sobre lo común. Por un lado está como todo un trabajo histórico que yo creo que no es para nada nuevo, viene de mucho atrás, que tiene que ver con cómo recuperar a lo largo digamos de la historia del capital una serie también de experiencias que han estado ligadas a la organización comunitaria, ¿no? y a la gestión comunitaria de la vida y que como así les decía, ¿no? que si vemos la historia del capital pues podríamos encontrar como un hilo que es el hilo del despojo, ¿no? y el hilo a través del cual podemos ir ubicando los distintos agravios, los distintos, las distintas narrativas que han tenido que ver con cómo el capital ha buscado reproducirse, pero al mismo tiempo podríamos encontrar ese mismo hilo o esos mismos hilos en el sentido también de cómo ha habido una organización que desde lo común o desde lo comunitario pues ha tratado de dar sentido a la vida, ha tratado de reproducir la vida y que por supuesto ha sido un hilo en constante tensión con el otro hilo, ¿no? con el del capital. Entonces yo creo que hay muchísimos trabajos que han tratado de recuperar en clave más histórica esos hilos, ¿no? Entonces este libro que les contaba de Silvia Federici del Caliban y la Bruja justo tiene ese propósito, ¿no? Recuperar cómo pues sí existió esa acumulación primitiva, esa acumulación originaria, pero ella lo que quiere ver es qué pasó abajo, ¿no? cómo esos órdenes comunitarios estaban organizados, cómo son desestructurados, en qué se fueron convirtiendo, cómo fueron resistiendo también, cuáles fueron las estrategias que desplegaron y cómo en el caso específico de las mujeres pues pasan una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, vinculado a lo que se denominó la cacería de brujas o una serie de fenómenos y de nuevas formas de organizar la vida que fueron así como puntos de partida o soportes del capitalismo, ¿no? Cómo es esta separación que se ha trabajado mucho desde el feminismo que es la separación entre el ámbito productivo y reproductivo, ¿no? Ella ubica que es justo con la acumulación originaria y con estos procesos de despojo que se da esta separación en donde las mujeres se invisibiliza el trabajo que en el ámbito productivo hacen, ¿no? Y se quedan fincadas al ámbito reproductivo, pero que es un trabajo que no es valorizado por el capital, ¿no? Pero que sin embargo es fundamental para que el capital se acumule, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, lo quisiera plantear porque si no suena algo muy abstracto. Pensemos en una, digamos, familia, ¿no? Tradicional donde el hombre es el obrero que trabaja en la fábrica y que, bueno, es el que es reconocido como, digamos, dentro del ámbito productivo, ¿no? Porque trabaja, hace un trabajo productivo, pero además tiene un salario. La mujer, en cambio, es la que se queda en casa y es la que desarrolla una serie de labores en términos de la reproducción de la vida, ¿no? Que tiene que ver desde la limpieza del hogar, desde hacer la comida, ¿no? Desde la gestión cotidiana de esas necesidades que son fundamentales para la familia y dar a luz, que no es poca cosa, ¿no? Ni más ni menos, eso es parte de la reproducción de la vida y son esas labores que como no son, no perciben un salario, pues se quedaron, digamos, invisibilizadas en este ámbito reproductivo. El capitalista solo le paga al papá de la familia, al obrero, por lo que el obrero produce en la fábrica, esas ocho horas de trabajo, pero no le paga lo que el trabajo, digamos, que lo sostiene y que ayuda a que él pueda reproducir la vida, o sea, no le está pagando a la esposa que le hace la comida, no le está pagando a la esposa que lo cuida, ¿no? la esposa que… en fin, una serie de actividades ligadas al cuidado y que si esas actividades no existieran, el obrero no podría ir a la fábrica a trabajar, pero que si esas actividades se pagaran, simplemente el capital, que es lo que dice María Míez, una feminista, el capital no podría, digamos, generar la cantidad de ganancia y de plusvalor que gana no pagando esas actividades, ¿no? Entonces, bueno, eso por decir, digamos, porque también es una corriente muy importante la del feminismo, o sea, muchos trabajos que desde el feminismo se han producido para pensar lo común, ¿no? Y para pensar cómo estas actividades de cuidado son realmente importantes. Entonces, les decía que este trabajo de Silvia Federici en el Calián y la Bruja es muy importante porque hace este trabajo de reconstrucción histórica, ¿no? De ahí que pasó cuando empezaba el capitalismo ahí, a expandirse, a organizarse, a despojar para poder acumular. Pero aquí mismo, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿no? está el libro de México Profundo, de Bonfil Batalla, que no sé si lo han leído, que es un poco eso también, ¿no? Mantener la tesis de que aún después de 500 años de conquista, pues en Mesoamérica hay un tipo de resistencia y una forma de organizar la vida que no ha sido plenamente subsumida por el capital, ¿no? Y que ha sido pues este hilo que les digo que recorre la historia de estos 500 años y que hoy mismo en la Ciudad de México todavía tenemos la presencia de más de 120 pueblos originarios que son parte de eso, ¿no? Entonces, están todos estos trabajos históricos que están tratando de recuperar esta noción de lo común, de lo comunitario, de otras formas de organizar la vida. Incluso lo que plantea Bolívar Echeverría es en términos quizá de una modernidad alternativa, que ese también es todo un debate, o lo que desde por ejemplo la zona andina en Bolivia se llama como una alternativa a la modernidad, a lo que quiero ir es a la idea digamos de que hay ciertos patrones civilizatorios no capitalistas que aún con toda esta batalla brutal del capital por negar otras matrices civilizatorias, otras formas de vida, siguen cohabitando, coexistiendo de manera muy conflictiva, por supuesto y con un montón de agresiones, pero siguen habiendo ciertas matrices civilizatorias no plenamente capitalistas y que en ese sentido yo decía bueno, lo común también lo podríamos rastrear ahí, en estos trabajos históricos, pero ha habido otros trabajos sobre todo de los tiempos más recientes yo creo, pensados desde lo común que tienen que ver con cómo ir rastreando las experiencias que en el capitalismo global o en este momento neoliberal también se están organizando ante estas ofensivas cada vez más agresivas y que tendría que ver desde la lucha por ejemplo que el pueblo o que las mujeres y hombres en Bolivia llevaron a cabo en la guerra del agua cuando se les quería privatizar su agua y que ellos ya no podían digamos hacer uso de ella para la satisfacción de sus necesidades más básicas y vitales y que frente a eso pues hubo una enorme movilización que se denominó guerra del agua que justo ahora cumplió 15 años entonces podemos pensar en esas experiencias y cómo después de que logran ponerle un dique y un veto a esa ley a través de la cual se iba a privatizar el agua en Bolivia pues después de eso viene una enorme discusión de entonces cómo convenía regular un bien como es el agua que es un bien que no debería de digamos pensarse en términos privados o sea no tendría el mercado que regular la distribución de ese bien pero decían tampoco queremos ya que sea un bien público porque así había venido siendo y tampoco es que se nos está garantizando plenamente la satisfacción de nuestras necesidades entonces había una discusión muy interesante de cómo pensar entonces el agua si no era un bien público si no era un bien privado y entonces venía esta idea de lo común o lo que ellos denominan en ese momento la propiedad social entonces podemos pensar en esas experiencias pero en general yo creo todas estas luchas que yo llamo como luchas por lo común en donde en el campo o en estas espacialidades rurales pues se está defendiendo la vida se están defendiendo los territorios contra todo tipo de proyectos o políticas de despojo de los medios de existencia pero también por ejemplo podríamos pensar desde las luchas que finales de los 90 en el movimiento altermundista también se libraron con una pues digamos ahí un antagonismo y una confrontación también en la manera en la que el capitalismo se estaba organizando y cómo había que ir a las distintas reuniones de la OMC o de los grupos de los países más importantes a impugnar otra forma de vida frente a la mercantilización y la privatización creciente de lo que tenía que ser común incluso hay algunos discursos donde uno ya ahí puede rastrear la idea de lo común entonces hay muchas experiencias así muchas yo diría que miles que casi no vemos que no todas han sido tan sistematizadas o que no necesariamente estamos conectando como parte de una lucha por lo común y las pensamos como luchas por la educación luchas por la salud luchas por la defensa de los bienes comunes naturales pero me parece que también es muy importante que más allá de las identidades pues también podamos pensar la conexión entre estas luchas que yo creo que comparten más de lo que aparentemente vemos y comparten un enemigo comparten formas de agresión del capital y de los estados y en el fondo creo que también se va compartiendo un sentido la producción de un sentido de cómo tendría que organizarse la vida y ahí yo encuentro que bueno la idea de lo común es importante no es la única clave por supuesto pero está siendo una clave muy importante y siento como con un contenido cada vez más subversivo y antagónico a estas lógicas pues de privatización y de mercantilización de lo que debería de ser común a todos ahora entonces quisiera ya con este marco así más general de referencia irles comentando cómo es que hemos venido pensando la idea de lo común bueno lo primero y que es parte de este debate que yo creo que pues algunas feministas plantean en especial Silvia Federici que nosotros desde esa clave en el área de entramados comunitarios hemos seguido es pensar lo común como una relación social ¿sí? y eso básicamente lo que significa es no pensar en lo común solamente como una cosa o sea cuando pensamos en lo común por supuesto que hay una materialidad en juego digamos si pensamos en la lucha del SECOP pues ahí el bien común del que hablan los pueblos pues es el río es el territorio es la tierra es todo eso que está en juego y que está siendo digamos como objeto de despojo por parte de la CFE del gobierno etcétera de este conjunto de actores que van interviniendo en los territorios pero entonces diríamos lo común no solamente es digamos esa materialidad esas cosas que se defienden sino sobre todo además digamos no es porque no digamos que hay una materialidad en lo común pero lo que a nosotras nos ha interesado mucho pues dar énfasis y visibilizar es pensar lo común como una relación social y en ese sentido bueno a lo que nos referimos es pensar que eso que es común existe como común porque es producido y reproducido por una colectividad que así lo significa ¿no? entonces en este caso si ponemos un ejemplo para 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 el lugar que aquí mismo estamos compartiendo el día de hoy diríamos por ejemplo que este salón con todo lo que contiene las mesas las sillas el equipo de sonido pues hoy decimos que es común ¿no? y entonces diríamos bueno nuestros bienes comunes o sea lo que estamos compartiendo efectivamente es esto que podemos tocar y que es tangible pero cuando hablamos de relación social nosotros lo que estaríamos pensando es que la mesa no es que es común en sí misma porque es una mesa o porque tiene ciertas cualidades que hacen que sea común sino por la relación que hay detrás digamos que hace que esta mesa la estemos significando y produciendo y produciendo como común ¿no? entonces es pensar que los objetos no están separados del hacer del hacer que los produce y que los disfruta y que cuida de ellos para regenerarlos y para que sigan existiendo ¿no? si alguien llega a pedirnos la mesa pues nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo para ver cómo prestamos la mesa ¿no? vamos viendo porque a lo mejor nosotros la vamos a usar o ya se la habíamos quedado de prestar a otra persona pero entonces hay digamos un cuidado sobre eso que estamos compartiendo para que esto siga existiendo ¿no? entonces cuando por ejemplo las comunidades hablan de los bienes comunes naturales desde nuestro punto de vista es muy importante pensar en ese conjunto de prácticas de actividades de relaciones que hacen que por ejemplo en este caso el río sea un bien común ¿no? y que no es nada más como una cosa de que se decreta y ya es común por eso decimos que lo común se produce y se reproduce y hay una actividad humana que está orientada a cuidar eso que es común ¿no? y a preservar y a garantizar que se regenere hay una experiencia muy linda que a mí eso me digamos como que me quedó muy claro este tema de la relación social ¿no? en términos de cómo lo común se significa así que es la lucha del COPUDEBER del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde que allá en Oaxaca muy cerquita de la costa de Puerto Escondido están pues haciendo una lucha por lo menos desde hace siete años también es de esas luchas ¿no? como emblemáticas tipo el SECOP contra una presa que se llama Paso de la Reina y entonces lo que ellos empezaron a ver bueno cuando llegó la CFE ya saben la misma de siempre ¿no? van llegando pues que algunos primero trabajadores sociales después van llegando algunos otros trabajadores de la propia empresa a hacer medidas de los terrenos ¿no? a empezar ahí ¿no? como a entrometerse digamos sin permiso de la gente bueno así ocurrió por lo menos ahí y entonces en la medida en la que ellos les fue quedando claro de qué iba este proyecto lo que estaba en riesgo ¿no? qué estaba en peligro pues ellos fueron como de alguna manera revalorando ¿no? la subrelación con el río porque ellos no pensaban que alguien se los podía quitar o sea el río estaba como parte de la comunidad era parte de la vida y no se pensaba que eso podía estar amenazado cuando llega esta amenaza del proyecto de la presa bueno ahí como que también se activa ¿no? como una alerta y se va reactualizando esta significación y esta relación con el río se dieron cuenta que el río estaba cada vez teniendo menos menos peces porque mucha gente de otros pueblos o incluso empresas estaban llegando a saquear los peces en tiempos de veda ¿no? entonces lo que ellos hicieron es que para protegerse de la CFE pusieron un campamento a la entrada de la comunidad que es un campamento que todavía mantienen día y noche una cosa muy pesada bueno la energía que implicó una lucha de estas dimensiones y entonces el campamento le servía tanto para ver quién entraba a la comunidad pero también le servía para ir como haciendo estas formas de autorregulación de cómo había que cuidar el río en tiempos de veda pues el campamento también le servía pues para ver quién entraba y que de plano ya ellos iban ubicando pues quién sí quería acumular y quién pues iba a alimentarse entonces cómo pues había que tener una serie de cuidados para que el río se siguiera regenerando entonces no sé si me explico pero ahí está una relación y un conjunto de prácticas de cuidado que están orientadas a que eso que es común se siga reproduciendo ¿sí? entonces cuando hablamos de relación social en ese sentido pues estaríamos diciendo que lo común no existe per se o sea si nosotros decimos hoy que la mesa y que este salón es común y es de todos no es que eso va a existir así para siempre simplemente porque lo decimos ¿no? entonces aquí viene digamos una segunda idea que creo que es muy importante que tiene que ver digamos con todos estos mecanismos o todas estas modalidades colectivas comunitarias de autorregulación que hacen posible que lo común sea común ¿no? porque no basta con que lo decretemos no basta con que tengamos una gran voluntad para que esto sea común pues no se necesita una serie de prácticas de cuidados de acuerdos muy difíciles a veces de generar para que esto sea común y entonces eso significaría que entre nosotros nos tenemos que poner de acuerdo de cómo vamos a garantizar que esto sea común y que estamos entendiendo por que sea común ¿no? entonces pues vamos a tener que ver quiénes van a ser los que nos tenemos que turnar para cuidar el inmobiliario para que si una pata de la mesa se rompió cómo vamos a juntar el dinero entre todos para que eso se pueda arreglar en fin ¿no? entonces no sé si ustedes saben esta una referencia muy utilizada sobre todo por Elinor Ostrom esta premio Nobel ¿no? que también empezó a trabajar mucho la idea de lo común y que pues se hace uso o se hace siempre referencia a la tragedia de los comunes ¿no? que es un ejemplo ¿no? que se ponía que es como parte de este discurso que trata de pensar en lo común como una modalidad poco eficiente para gestionar lo que se comparte ¿no? entonces lo que la tragedia de los comunes se dice es pues es hay un pastizal ¿no? y en ese pastizal pues hay mucha gente que tiene ganado y ese ganado pues digamos cada ya no me acuerdo cómo va exactamente el ejemplo en términos de números pero bueno cada persona ¿no? que puede disponer de ese pastizal tiene derecho a dos, tres vacas ¿no? pero entonces como es común pues capaz que uno empieza a meter cuatro vacas el otro ya vio que metió cuatro vacas entonces mete pues él mete cinco ¿no? y entonces eso se vuelve un desorden y se vuelve poco eficiente y entonces viene el argumento de que necesitamos una entidad externa digamos a la comunidad que regule eso que no está siendo gestionado ese es un muy mal ejemplo porque no tiene nada que ver con lo común aunque se plantea como la tragedia de los comunes ¿no? habría que pensar más bien como dice un autor que ahora no recuerdo Bollier me parece que en todo caso habría que hablar de la tragedia del libre mercado porque así es como funciona el libre mercado cuando hablamos de lo común estaríamos hablando de no es de que no existen las reglas no es de que no existen los acuerdos no es de que no nos tenemos que poner de acuerdo en común para ver cómo gestionamos eso que compartimos todo lo contrario es justamente cuando pensamos en lo común es hacernos cargo de eso y es entender que necesitamos generar y construir una serie de autorregulaciones que hagan posible que eso se gestione en común y que si el compañero de al lado ya metió una tercera vaca y eso nos está afectando a todos pues haya una autorregulación en la que al compañero se le diga no pueden ser tres vacas solo podían ser dos y si lo vuelve a hacer bueno qué vamos a hacer también como comunidad entonces a lo que voy con esto es de que bueno hay toda una dimensión de lo político de esta capacidad de darnos forma de darle forma a nuestra socialidad que va digamos metida en la idea de lo común o sea lo común no significa que por naturaleza nos vamos a poner de acuerdo o que todo va a salir muy bien porque también digamos que hay una noción o hay una tendencia un peligro que todos tenemos ahí que nos amenaza de pensar digamos de idealizar y de romantizar lo común y yo siento que eso no nos conviene porque me parece que tenemos que pensar también en lo común en términos concretos y en términos de las contradicciones que también nos atraviesan y en todo caso cómo enfrentamos esas contradicciones cómo nos damos cuenta de esas tensiones y cómo también en esa medida nos vamos dando forma y vamos actualizando esa capacidad de darnos forma entonces todo esto para digamos hay un argumento muy importante para decir que eso no era común y que entonces no tendríamos que hablar de esa tragedia porque es un ejemplo que se utiliza mucho para entonces generar como las condiciones para decir pues las comunidades no pueden gestionar lo que comparten y entonces necesitamos una entidad externa ya sea el Estado o sea el mercado que sea quien entre a regular entonces bueno eso estaríamos pensando en términos de lo común ligado a esta dimensión de lo político y que yo creo que es muy importante ver cómo en todas estas luchas socioambientales estas luchas por lo común en general pues estas dimensiones también se van digamos poniendo en juego y se van actualizando también en la medida en que las políticas de despojo empiezan también a presentar ciertas amenazas esto que decía ahora por ejemplo el copudeber de cómo cuando empezó a sentir la amenaza de la presa pues es cuando se reactualizó hay una puesta en peligro una amenaza que eso hace que se actualicen estas capacidades colectivas de darnos forma y que frente a eso lo que también creo que es muy importante es ubicar pues que hay un conjunto de capacidades de saberes de conocimientos de herramientas de prácticas que también se ponen en juego y se despliegan y eso hace pues que de manera combinada digamos todos estos elementos pues muchas de estas luchas estén logrando poner un freno o un dique a estos proyectos de acumulación en los territorios y que yo diría pues que el fortalecimiento de un sujeto comunitario de muchos sujetos comunitarios que por supuesto no estamos pensando que la comunidad entera se va a reunir o que no hay tensiones entre ellos o que siempre va a haber una cosa unánime al contrario o sea yo creo que por eso decía pensar también la idea de lo común y de lo comunitario con un montón de contradicciones y en contextos de una fragmentación cada vez más profunda pero bueno estos elementos son los que digamos como que se empiezan a cuestionar o se empiezan a poner en juego frente a estos contextos de despojo y así me parece que podemos también ir siguiendo pues las múltiples configuraciones del antagonismo ante estos nuevas ofensivas del capital pues yo lo dejaría ahí quizá tengo más cosas que decir pero creo que es suficiente para que tengamos tiempo bueno ya los veo un poco cansados para que tengamos un descanso bueno no sé si como Lucas diga ahora pero que en todo caso regresemos a conversar y que le sigamos dando bueno vamos a volver del intervalo y de esa exposición muy buena de Mina y que nos permite retomar también parte de lo que debatimos en esas dos sesiones precedentes la primera que fue algo más de catarsis donde pudimos reflexionar colectivamente sobre qué estamos haciendo acá nuestro papel acá y básicamente debatimos el concepto de soberanía alimentaria de los tres grandes ejes quizás del seminario sería la soberanía alimentaria la ecología política que quizás fue el tema que más trabajamos hoy y un poco también semana pasada y el tema de la justicia ambiental que ya venimos trabajando siempre obviamente son todos temas transversales pero que la idea es que semana que viene sea más más debatido con más profundidad histórica y política como fue hoy la sesión de Mina que podemos hacer varios vínculos con lo que habló Jean Carlos de los conceptos de metabolismo social de metabolismo socioeconómico cosas que semana pasada quizás no pudimos debatir tanto por el tiempo pero que Jean Carlos va a volver y vamos a volver con estos debates también de cómo medir esas contradicciones del capital parte de lo que se habló acá de esos procesos de despojo de esas contradicciones del capitalismo quizás segunda contradicción del capitalismo que O'Connor plantea que sería la contradicción capital sociedad capital naturaleza que sería complementaria o muchos dicen que sería una segunda contradicción a la contradicción capital trabajo que es la contradicción inicial del capitalismo que esa fractura que planteó que planteó que planteó Mina esa separación esa fractura metabólica que inaugura la modernidad también poner algunos puntos acá que creo interesante debatir que o sea esa crítica que planteó Mina también sobre ese marxismo ortodoxo esa visión marxista más cerrada es una crítica más que al marxismo o a esa idea de marxismo a la modernidad a la modernidad capitalista y es que funda todo ese modelo a partir de la colonialidad a partir de los procesos de colonización que justamente ese proceso que nos plantea esa fractura entre el trabajador que el campesino europeo que pierde sus medios de producción y se transforma en proletariado es parte de una colonización interna que es según Quijano la misma colonización de América o sea el mismo proceso de colonización de América es un proceso también en Europa de colonización interna de los pueblos europeos y de esa dialética como lo sacaron de la tierra colonizando o sea fue un proceso de imposición muy similar a lo que pasó acá muy similar y que es el proceso que funda el capitalismo como sistema mundo entonces muy interesante esas cuestiones retomar esa idea de despojo pensando un poco la idea de reforma agraria que hablamos en la primera sesión o sea ese proceso de uso rural que parte también de esos procesos cíclicos de acumulación por desposesión que se dan en varios momentos históricos creo que es interesante eso también que la reforma agraria fue necesaria al principio del siglo XX va a volver a ser necesaria porque el capital va a volver a expropiar esos nuevos modos de resistencia de esas comunidades que tentan no resistir el sistema capitalista y que van resistiendo claramente van resistiendo esa idea de capacidad política de autodeterminación que básicamente lo que hablamos de soberanía alimentaria la soberanía alimentaria justamente reivindica esa capacidad de autodeterminación y por eso reivindica la reforma agraria porque reivindica tierra porque quiere justamente volver a la tierra y volver a su autodeterminación política que necesariamente depende del territorio y como esos procesos si reflejan también la ciudad ese proceso de extrativismo neo-extrativismo como muchos autores plantean también se da en la ciudad el despojo capitalista también se da en las ciudades también se da en los espacios comunes de la ciudad los procesos de gentrificación los procesos de despojo de espacios públicos que son espacios comunes urbanos también es la misma cara de ese mismo proceso de acumulación por disposición que actúa tanto en el campo como en la ciudad y también para debatir esa idea de reforma agraria urbana son todos procesos muy vinculados por esa lógica de acumulación de capital hegemónica a partir del neoliberalismo solo algunos comentarios más que nada para poner algunos puntitos e intentar vincular con la dinámica del seminario es muy importante todo lo que fue planteado acá para pensar desde lo teórico y también desde lo político de cómo se da los movimientos de ecología popular cómo se organizan todos estos procesos entonces muchas gracias y vamos a seguir reflexionando eso en las próximas sesiones y ahora vamos a abrir una ronda de preguntas supongo que ustedes son muy participativos como fueron en las primeras entonces vamos a hacer ronda de cinco preguntas y ahí se expone y ahí vamos en esa dinámica para una cuestión de gentileza hay una pregunta de Argentina que nos llevó ahí por Víctor por el orquest de la gente de Patria Grande del Movimiento de Ecología Popular en Argentina yo hago esa pregunta y ya si quieren inscribirse los que quieren hablar que es Daniela Miguel ¿por qué crees que cuesta a los movimientos sociales apropiarse políticamente de esas caracterizaciones del ambientalismo popular o de la justicia ambiental? y ahora abrimos la ronda y como no nos presentamos al principio por una cuestión de tiempo estaría bueno una presentación rapidita para que Mina sepa quién somos más allá del nombre hola mi nombre es Ernesto y mi pregunta sería qué diferencia hay entre lo común y lo público mi nombre es Ernesto pero y ¿cuál es tu formación? soy estudiante de antropología hola buenas tardes soy Francisco y soy sociólogo y bueno tenía dos más que preguntas son como comentarios para también empezar a debatir es que hay me parece que cuando hablamos de mejor no paro porque no nos vemos cuando hablamos de esta parte de capitalismo de acumulación me parece que quedaríamos por hecho que es la única forma en la que el capitalismo se manifiesta y a mí me parece que hay como demasiadas formas en las que el capitalismo tiene para manifestarse dependiendo del entorno en el que se encuentra vamos que el capitalismo es demasiado adaptable por eso es tan exitoso porque en algunos lugares tiene que de alguna manera jalar la cuerda y en otros soltarla no sé si podríamos aplicar esto del capitalismo en la fase de acumulación para todos los problemas que implican el campo y la alimentación porque por ejemplo hoy en día estamos hablando de la ¿cómo se llama? la obsolencia programada de estas cosas esto no es acumulación esto es consumo y el consumo es otra fase del capitalismo que no abordamos en esta discusión pero sería como bueno puntualizarlo esto y otro tema que era más como en el sentido de las escalas en las que podría ser aplicable este discurso teórico que conversamos el día de hoy porque me parece que para algunas escalas sería muy pertinente pero para otras sería completamente inviable porque por ejemplo lo que podríamos definir como común o sea los comunes podrían ser privados hacia lo interno de sus propios comunes o sea me imagino y estoy pensando en la revolución mexicana en el caso puntual de Morelos no era una lucha por los comunes era una lucha por la tierra privada de la comunidad o sea la lucha era por preservar la explotación de los ejidatarios de los dueños de esas tierras no por una emancipación del campesinado nacional o sea entonces no creo que las categorías podamos aplicarlas a todos los problemas porque hay distintas escalas en las que podría no ser aplicable y forzar la teoría a entrar a un problema práctico en el mundo de vida en el mundo social sería aplicar por ejemplo el materialismo histórico ortodoxo en el que simplemente es acumulación y producción y la distribución queda fuera y bueno nada más puntualizar cuando estábamos hablando de esto de de que las mujeres son las que producen que no sé que el trabajo social no remunerado que básicamente se da en los hogares tiene un hay un concepto que se que lo define se llama antroponomía y básicamente lo desarrolla un sociólogo francés que se llama Daniel Berto que podría dar mucha luz en esta parte del trabajo social no remunerado y que rescata la parte de distribución en el capitalismo que no se ve cuando sólo hablamos de la producción y del consumo está la distribución de los seres humanos de la energía socialmente utilizada para producir la vida no los bienes la vida social la vida humana entonces era como nada más acotar es antroponomía que muchos autores trabajan pero que yo sólo conozco a Daniel Berto y bueno era como para conversar ahorita bueno yo soy Andrés vengo de la facultad de ciencias políticas y sociales de sociología y en particular me ha llamado mucho la atención la exposición la vinculación de los conceptos por ejemplo con David Harvey Bolívar Echeverría me ha parecido muy interesante y me ha generado una pregunta la cuestión del mundo de vida me gustaría saber si podemos profundizar un poco más en esta relación entre despojo mundo de vida y reproducción ampliada del capital porque mencionaste algo así como que hay una también desestructuración del mundo de vida junto con esta separación que implica el despojo pensando en que la acumulación ampliada del capital implica una profundización y una expansión cómo veríamos sus efectos también digamos en el mundo de vida hablaríamos de una desestructuración del mundo de vida también que se profundiza que se amplía me interesa mucho saber si pudiéramos desarrollar esa cuestión en particular y con lo de lo común también otra cuestión que me ha interesado es pensar en en esto de que no es que un organismo digamos autónomo o separado de la comunidad la regule eso me ha llamado mucho la atención porque me parece que es un debate fuertísimo la cuestión justamente del Estado y pensando como en algunas otras interpretaciones de la misma teoría marxista y algunos otros planteamientos me llamaba la atención digamos cómo podríamos pensar el papel de algún de alguna decisión colectiva común que se que se institucionalice en normas por ejemplo si estamos pensando y mencionando un poco la cuestión de la reforma agraria y a lo mejor de ciertos códigos eso lo estaríamos viendo también como una cuestión externa a lo común o cómo podríamos tratar de vincular el papel digamos de de el consenso que genera no sé si si normas o si incluso leyes o no sé cómo lo podríamos ver si eso vendría ya ser algo externo a lo común o sería también parte de lo político de una forma diferente a la del estado burgués digamos eso sería todo yo soy Amiel estudié sociología en la facultad de ciencias políticas y mi pregunta va hacia cómo piensas tú que se inserta el narcotráfico en esta lógica del despojo sobre todo pensando en México y en la actividad del narcotráfico ha entrado en un territorio como el cultivo de amapola o marihuana entonces me gustaría saber cómo lo piensas tú y también otra pregunta que tengo es pensando por ejemplo en el caso de Cherán que es una comunidad indígena que se ha organizado digamos para la protección de un bien común digamos de varios bienes comunes y la diferencia y la diferencia que encuentras digamos con otros casos por ejemplo pensando en Tierra Caliente y el caso que se dio con Mireles para la organización o sea cuáles son las dificultades que encontrarían otro tipo de comunidades digamos en torno a la organización me llamo Oliver de la UAMS ochimilco soy biólogo la primera pregunta sería en el texto se termina como de la década de los 70's la exposición como de estas críticas de este marxismo crítico se termina como en los 70's y un poco quizás más contemporánea pero me llamó la atención quizás por la extensión del texto que no se hablaba de las aportaciones en cuanto a este tema de autores como James O'Connor o Michael Lowey entonces me gustaría saber como que aportaciones a esta apropiación original de la que hablamos hay desde desde este tipo de autores esa sería la primera y la segunda sería como más bien un comentario y de cómo aterrizar y cómo veo que se vincula esta exposición con las anteriores y es en el ejemplo que ponía que también mencionaba el compañero acerca de la valorización del trabajo de las mujeres veo como una relación muy puntual y muy directa entre la economía ecológica obviamente la ecología política y esta cuestión y es que justo se deben de internalizar las externalidades que es como justo esto las mujeres no reciben un pago por ese trabajo hecho y lo mismo pasa con por ejemplo el caso de la contaminación las empresas no bueno más bien si pagarían el daño ambiental que hacen el dinero no alcanzaría entonces es como la primera relación muy directa y lineal que le veo y la otra es en relación la lectura hablaba sobre la economía de sustento de bandana shiva y la ecología bueno lo relacioné con la ecología popular y es que estas dos luchas se hacen por una cosa no la existencia entonces sería pregunta yo soy Talubi Valenzuela soy estudiante de agronomía en la UAM Xochimilco mi pregunta es más dada hacia a partir de tu experiencia y lo que has visto ¿cómo es que estos movimientos sociales se van llevando en las ciudades por ejemplo en la poca experiencia que he llevado en los movimientos junto con mi hermano estuvimos en el movimiento del Frente Amplio contra la Supervía Poniente y además de que fue sumamente desgastante porque fueron más de seis meses en los que como resultado fue un documental de mi hermano donde vimos todos estos atropellos las expropiaciones que hubo en el predio en la Magdalena Contreras ¿Fermin? Sí, Fermin es mi hermano todo esto terminó siendo terrible fue un desgaste físico emocional que a ambos nos acabó agotando y lo veo como en que acaba en una terrible y asquerosa Supervía que está carísima además pero pues no veo más allá la gente la expropiaron y pisotearon todo entonces ¿cómo es en las ciudades sobre todo cómo es que estos movimientos se llevan más allá? ¿ahí? ¿no podríamos parar ahí? ¿había otra? ¿no? ah, qué bueno porque no sé ni por dónde empezar bueno no lo puedo articular así ordenadamente porque si fueron muchas preguntas y ahorita no me da para organizarlas entonces voy a tratar de ir una por una y ya sobre eso a ver si me sale algo más ¿no? hiladito si se escucha ¿verdad? a ver si yo creo que el tema de pensar esta entrada que propuse ¿no? de pensar el despojo no sólo en términos de la separación primigenia ¿no? y esta separación de los medios de producción y los productores sino pensar el despojo también en términos de lo que por ejemplo pasa en las ciudades o de lo que pasa en una comunidad a la que ya se le fue incluso expropiada esa capacidad de autodeterminación de la mano de un territorio contaminado como es el Frente Amplio Opositor lo que viven ahí en Cerro de San Pedro o sea tiene que ver también con una intención de como decía al principio de no sólo entender el momento de la extracción en términos de cómo estos conflictos predominantemente están vinculados a este momento de la acumulación del capital sino también entender los otros momentos como decía el compañero ¿no? vinculados al consumo vinculados a la distribución es decir a la circulación de mercancías vinculadas al tema del desecho mismo ¿no? o sea entonces es entender todo el ciclo completo desde la extracción hasta el desecho y creo que una tarea del marxismo ¿no? ha sido comprometerse con pensar en términos también de una totalidad social y eso significa pues tratar de promover un pensamiento que nos ayude a producir conexiones en una realidad que vivimos de manera fragmentada ¿no? entonces pensar digamos todo el ciclo de la acumulación en términos también de cómo esto en el fondo lo que está amedrentando ¿no? y lo que va digamos desquiciando es la capacidad de producir y de reproducir la vida ¿no? entonces eso para mí es muy importante porque la idea de lo común estaría vinculado como ahora decía el compañero y que esa partecita ya no la expuse estaría vinculado a la reproducción de la vida o sea esto significa que lo común o lo comunitario es una forma de reproducción social que está comprometida básicamente con la satisfacción de las necesidades vitales y las necesidades más básicas sobre el sustento sobre aquello que necesitamos ¿no? para seguir existiendo entonces por eso digamos también la radicalidad de estas luchas en términos de que es una lucha por seguir existiendo es una lucha por la vida pero por eso digo que no sólo habría que pensar esta lucha por la vida o por lo común en estas resistencias o en estas experiencias que están enfrentando por ejemplo la entrada de un megaproyecto sino también como por ejemplo los vecinos de la Magdalena Contreras enfrentan también un proceso de despojo en plena ciudad en una de las ciudades más grandes del mundo y también este proceso del desarrollo de una nueva infraestructura también lo tendríamos que pensar en clave de despojo ¿no? o sea un poco la idea es plantearles estas dos ideas del despojo y de lo común que yo creo que eso puede tener algunos riesgos y hay que ver cómo también vamos cuidando que no a través de estas dos claves tratemos de explicar absolutamente todo ¿no? porque tiene que ver con esto que decía el compañero de las escalas de que quizá hay algunas experiencias que simplemente no les es útil pensarlo desde ahí yo no creo que el movimiento tenga que ver con cómo forzar a la teoría para que entre en la realidad o sea más bien es como en todo caso la teoría nos ayuda para iluminar o no la realidad ¿no? y en ese sentido pues la teoría tiene que ser un movimiento que se vincula también orgánicamente con la propia realidad ¿no? y entonces en ese sentido creo que sí es una política también digamos para cada situación ¿no? y vamos viendo que tanto estas claves situadas contextualizadas nos van ayudando para iluminar ciertos procesos mi intención ha sido un poco eso entender cómo esta lucha se está dando en el territorio del SECOP frente a la presa que todavía no se construye pero al mismo tiempo pensar cómo es otra experiencia que traté de reflexionar y de analizar en mi tesis que era la agrupación Un Salto de Vida en la zona conurbada de Guadalajara en un municipio que se llama El Salto donde hace bastantes años viven cerca de uno de los ríos más contaminados por un corredor industrial y porque en el río Santiago se descargan las aguas de las empresas pero también las aguas de los desechos metropolitanos en fin es los lixiviados de uno de los basureros más importantes de Guadalajara desde hace como 10 años están viviendo una situación una tragedia ambiental entonces cómo también ahí podríamos pensar el despojo ¿no? en términos de las condiciones cada vez más frágiles y más precarias para reproducir la vida ¿no? entonces como que por ahí va esta idea también de cómo ir entendiendo el ciclo completo de la acumulación del capital y cómo poder producir una serie de conexiones que nos ayuden en el fondo a entender cuál es esta guerra que estamos enfrentando en términos de la propia reproducción de la vida ¿no? esas son las condiciones que se están minando ¿no? nuestra propia reproducción como especie humana pero también pues de los animales no humanos y de los otros seres vivos que habitan junto con nosotros el planeta y que somos parte de un mismo metabolismo y que esa relación de interdependencia es la que simplemente el capital niega ¿no? y que estas separaciones son las que el capital produce también pensándonos como seres independientes y cómo desde la economía se plantea que somos individuos autónomos independientes que resolvemos nuestras necesidades de manera independiente ¿no? y que somos una sumatoria de individualidades simplemente ¿no? entonces creo que es insistir mucho en esta idea de la interdependencia y de las conexiones que podemos producir ¿no? desde este movimiento que desde la teoría ¿no? trata de pues de también transformar ¿no? las propias relaciones y que es un momento de la lucha ¿no? hay una compañera Raquel Gutiérrez que a mí me gusta mucho siempre como plantea esta idea de que la teoría o sea esto que ahorita pareciera que estamos haciendo o lo que nosotros mismos hacemos en nuestros posgrados en nuestras tesis en nuestras clases haber escogido una carrera pues digamos académica ¿no? estudiar en una universidad pues no lo tendríamos que pensar digamos desligado de la lucha ¿no? es entender que también la teoría la reflexión es un momento de la lucha ¿no? es parte también de un flujo social ¿no? en donde también ahí hay que encontrar las conexiones de esas actividades concretas que nosotros hacemos bueno luego hay una la pregunta que decía el compañero que nos mandaron de Argentina ¿no? ¿por qué a los movimientos les cuesta tanto apropiarse de las ideas de justicia ambiental? bueno no sé a qué movimiento se refería pero específicamente si yo encuentro que hay una resistencia pues de la izquierda digamos más clásica a entender la importancia de estos conflictos ¿no? y a tener digamos incluso la sensibilidad para comprender qué es lo que está en juego en este tipo de luchas por la vida ¿no? y pues básicamente tiene que ver desde mi punto de vista con que la izquierda esa izquierda moderna ¿no? también se ha comprometido con un programa pues que está atravesado por los imaginarios y las narrativas del desarrollo y del progreso y que entonces cuando hablamos por ejemplo de la reforma energética pues ahí hay como todo un imaginario que se moviliza desde esta izquierda en términos de soberanía en términos de quién tendría que gestionar los bienes ¿no? que tendría que seguir siendo el Estado y no un ente privado como es lo que está pasando ahora y entonces ese es un nivel de discusión que me parece muy importante pero hay otro nivel que yo creo que es fundamental y que tiene que ver con las formas las propias formas de explotación y de extracción del petróleo y que eso digamos que no es problematizado desde grandes segmentos de la izquierda ¿no? y que creo que tiene que ver pues con este vínculo ¿no? con una modernidad una modernidad que pues también se termina vinculando con una forma de acumulación del capital y no se cuestionan planteamientos centrales como son la relación con la naturaleza la apropiación instrumental de la misma o incluso el tema por ejemplo de la tecnología ¿no? de los usos de la tecnología seguir pensando que la tecnología es neutra ¿no? y que depende quién la utilice digamos es como los fines para los cuales puede ser orientada yo creo que esa también es una discusión que no creo que desde la izquierda necesariamente ni esta izquierda más clásica pues se ha planteado o se ha problematizado más a fondo como si lo han venido haciendo este tipo de luchas y que no es porque este tipo de luchas tengan un programa preestablecido ¿no? no es porque haya un programa que ya se planteó y que entonces estas luchas se adhieren yo creo que la diferencia es que estas luchas habría que entenderlas que son luchas que están surgiendo de una necesidad concreta ¿no? y que ahí había una compañera del salto que lo que decía es que bueno nosotros no somos ecologistas profesionales no somos gente que escogió el ecologismo como una profesión sino hay una necesidad y hay una experiencia de urgencia que nos convoca para tenernos que ocupar de estas cosas y que es la vida misma ¿no? el saber que sus hijos se estaban enfermando que sus vecinos estaban muriendo por una enfermedad ya no curable y que eso tenía un vínculo con la contaminación del río pues es lo que los convocó ¿no? no los convocó un programa político no los convocó y yo creo que así habría que pensar el movimiento y el propio flujo de la justicia del movimiento de la justicia ambiental y del ecologismo popular ¿no? como algo que se construye ¿no? desde otros lugares que no son los territorios los propios territorios de lucha ¿no? entonces ahí hay creo una tensión muy importante ¿no? con grandes segmentos de la izquierda y que yo creo que es muy importante también visibilizar como la crítica que estas luchas están haciendo en términos de ponerle un límite ¿no? a estos caminos vinculados al desarrollo al progreso a esta segunda contradicción de James O'Connor que planteaba de manera pues muy clara y muy importante de decir no podemos seguir viviendo así porque el planeta tiene recursos finitos mientras que la lógica del capital es de una acumulación infinita bueno eso se va traduciendo en los propios territorios con lenguajes ¿no? que tienen que están mediados por una experiencia concreta ¿no? y que yo creo que es una cualidad muy importante de estas luchas de estos movimientos de cómo pues desde la propia experiencia se va produciendo un discurso un conocimiento ¿no? y una estrategia también de cómo cómo hay que hay que resistir y construir también alternativas y que además estos planteamientos yo creo que sí van teniendo una irradiación hacia otros segmentos de la sociedad ¿no? y yo un movimiento de irradiación muy importante que he visto de estas luchas porque lo he vivido con otros compañeros es cuando estas luchas comienzan a organizarse desde la ciudad como que la primer respuesta fue la solidaridad ¿no? porque es como una respuesta pues así como inmediata ¿no? de decir bueno si a los compañeros del SECOP les están quitando su territorio bueno los de la ciudad nos tenemos que movilizar tenemos que solidarizarnos reconocer que acá tenemos algunos recursos que podemos poner a disposición de otras luchas pero en ese proceso también nos fuimos dando cuenta que nosotros mismos también teníamos necesidades y que no es que en la ciudad todo lo tenemos resuelto y que por eso podríamos solamente solidarizarnos con otros yo creo que me parece que ahí el punto es como sostenemos una relación de solidaridad entre las distintas luchas pero al mismo tiempo nos hacemos cargo o partimos de reconocer nuestras propias problemáticas y nuestras propias dificultades de reproducir la vida en los espacios donde estamos y si vamos digamos dentro de todas las distintas realidades si pensamos en quiénes son los que más dificultades tienen para reproducir la vida pues yo creo que somos los de la ciudad ¿no? porque por lo menos en otros espacios pues hay otros márgenes de autonomía o hay un control todavía sobre los medios de existencia y eso permite ¿no? en condiciones por supuesto muy precarias y muy frágiles pero permiten reproducir la vida mientras que en las ciudades pues si no tenemos dinero simplemente no podemos reproducirnos ¿no? entonces por eso la emergencia también de muchas experiencias ligadas por ejemplo a la producción de alimentos a las huertas comunitarias ¿no? a las huertas urbanas o sea pensar que también desde las ciudades necesitaríamos ya pensar en una dimensión material de reproducción de la vida o sea ¿qué pasa si no tenemos dinero? bueno podemos gestionar entre nosotros mismos una serie de experimentos de ensayos que a veces sentimos que es como partir de cero porque muchas veces así es no tenemos una experiencia al respecto pero empezar a trabajar en ello ¿no? ¿cómo podemos reproducir materialmente la vida en las ciudades y la autonomía material ¿no? que yo creo que es una dimensión muy importante y bueno el tema de lo público y lo común creo que es una pregunta así bien importante porque yo creo que tiene que ver con esta pues con estos debates ¿no? de hasta dónde digamos lo común tendría que pensarse como un horizonte político pues también emancipatorio ¿no? y eso como pues también nos va dibujando o nos va ayudando a conectar experiencias que en los hechos están tratando de autodeterminarse o de tomar bajo control sus vidas ¿no? y entonces en ese sentido lo que hemos visto es que lo público así como clásicamente se ha entendido porque han habido ahí otras nociones que se han desarrollado en relación con lo común pues es una separación también moderna ¿no? que la modernidad produce en términos del ámbito público y el ámbito privado o sea el capitalismo y en general la modernidad capitalista pues se ha sostenido sobre una serie de separaciones ¿no? la separación naturaleza-cultura esta separación que les decía entre producción-reproducción la separación economía-política la separación de lo privado y de lo público y entonces creo que lo común un poco lo que está tratando también de producir es un desborde de esas categorías y de esas separaciones eso quién sabe a dónde nos lleve y eso es lo que se está tratando de ensayar pero sí ha habido un intento por hacer una diferenciación entre lo común y lo público en términos de que lo público ha estado capturado mayoritariamente por la forma Estado ¿no? y por un tipo de relación que tiene que ver con esto que les comentaba hace rato de cómo históricamente el Estado se ha venido desarrollando y ese desarrollo ha sido digamos inversamente proporcional a la capacidad de autonomía de las comunidades y de las colectividades ¿no? o sea a mayor Estado menor autonomía y menor capacidad de autodeterminación de los pueblos en términos de cómo el Estado también ha intervenido y ha bajo este principio de soberanía expropiado esa capacidad de autodeterminación ¿no? y entonces cuando hablamos de lo público estaríamos pensando por ejemplo en una serie de ámbitos que son regulados básicamente por el Estado bajo este principio de que nosotros digamos dimos nuestra soberanía para que otro ente este ente abstracto que es el Estado y que así lo vivimos ¿no? pues sea el que gestione ¿no? estas condiciones digamos que nosotros no podemos gestionar directamente porque ahí hay un principio digamos de separación ¿no? entre los que nos representan y los que somos representados entonces creo que el problema de lo público es que me parece que cuando hablamos de lo público el imaginario sobre todo al que nos remite está pues vinculado sobre todo con una gestión estatal ¿no? y cuando hablamos de lo común me parece que justo queremos salirnos de eso queremos pensar que la autodeterminación ¿no? y esta capacidad política de darse forma de darnos forma pues tendría que ser el principio rector de pues es de eso que queremos construir en colectivo ¿no? y que por supuesto el tema de las escalas aquí es fundamental porque viene la pregunta de pues eso tiene un límite ¿no? o sea las colectividades pueden autorregularse hasta un límite hasta una escala pero después de eso ¿qué sucede? pues sí yo creo que ahí el punto está totalmente abierto y hay que seguirlo discutiendo en términos también de cómo vamos prefigurando una sociedad no capitalista y eso significa ir más allá de un montón de construcciones que ahora parecen totalmente necesarias e imprescindibles y que yo creo que habría que siempre pensar que esas construcciones pues son producto de nuestro propio hacer y así como las producimos pues también podemos imaginar que las podemos dejar de producir ¿no? y eso significa que quizá tendríamos que desaparecer al Estado Nación tendríamos que dejar de pensar en fronteras nacionales tendríamos que dejar de pensar en un montón de cosas que hoy parece imposible pensar pero que yo creo que un poco el momento de crisis y de catástrofe que vivimos pues también nos da esa posibilidad ¿no? hasta donde también podemos deconstruir estas relaciones de la mano de relaciones alternativas diferentes que estamos también construyendo en los hechos y que están vinculadas a la reproducción de la vida o sea la necesidad de sostener la vida en un contexto que cada vez nos está dificultando más nuestra propia existencia ¿no? entonces por eso creo que sí es importante hacer esta separación entre lo público y lo común hay un italiano que se llama Paolo Virno que habla de lo público no estatal por ejemplo ¿no? y esa sería una diferenciación para seguir reivindicando la idea de lo público pero no en términos estatales entonces bueno es una discusión por supuesto abierta pero esa es más o menos como mi pues lo que yo plantearía al respecto ¿no? de así la necesidad de pensarlo como cosas distintas bueno cuando pensamos en el despojo o sea creo que sí es importante pensar que el despojo que el capital se reproduce y acumula a través de distintas digamos estrategias ¿no? y que cuando hablamos de despojo quizá el imaginario más inmediato tiene que ver con una cosa como muy evidente ¿no? y que yo creo que también la invitación sería ahora lo pienso así a que también pensemos en estas formas de despojo que son muy silenciosas ¿no? y que pasan en la vida cotidiana y que a veces pues no nos percatamos de ellas hay un compañero que está por presentar su tesis en el Mora una tesis realmente buena que habla del extractivismo hídrico subterráneo ¿no? o sea trata de pensar esta idea del extractivismo en términos de lo hídrico o sea tratar de darle como una especificidad ¿no? a ya no a pensar el extractivismo en términos más amplios sino de cómo se está extrayendo el agua o cómo hay una apropiación intensiva del agua ¿no? como parte de la acumulación del capital pero cómo además habría que pensar en esta lógica subterránea ¿no? de todos los cuerpos de agua y que lo que él plantea es claro una forma de despojo totalmente silenciosa porque no nos estamos dando cuenta realmente de todo lo que está pasando en el subsuelo ¿no? y de todos los mecanismos digamos de sobreexplotación del agua y de lo que eso aunque no lo vemos está sucediendo y está generando consecuencias realmente terribles entonces yo creo que sí ahí la idea de lo silencioso de lo que no es necesariamente explícito hay que verlo de las formas de despojo en el consumo por supuesto hay que verlas también o sea el que hoy no podamos garantizar una alimentación sana es yo creo una forma también de despojo o sea no estamos pudiendo decidir si lo que comemos nos va como dice Silvia Federici ya o ya no sabemos si lo que comemos nos va a hacer bien o nos va a matar ¿no? y no sabemos si lo que comemos tiene transgénicos no sabemos si lo que comemos fue producido con fertilizantes y pesticidas hay que recuperar ese control ¿no? y un poco ese es el pues el llamado yo creo que también desde estas luchas se está haciendo de cómo recuperamos el control sobre la reproducción de la vida ¿no? y sobre estos medios de existencia que la hacen posible lo del concepto de antroponomía no lo conozco lo anoto está interesante creo que en general también se trata de visibilizar todas estas esferas que no han sido valorizadas por el capital y que sin embargo son esferas que yo creo que también pueden ser muy o que son contienen prácticas muy importantes en términos de una alternativa ¿no? o sea lo que vemos por ejemplo de todas estas actividades de cuidado que hacen las mujeres de este trabajo no valorizado por ejemplo en una comunidad ¿no? cuando a una comunidad le hacen le represan su río lo que se ha visto y se ha documentado es que las más afectadas son las mujeres porque las mujeres hacen ese trabajo de traer el agua desde lejos hacen ese trabajo de recolectar el agua para la comida para alimentar a los hijos por supuesto que todos son afectados por esos megaproyectos pero lo que se ha detectado es que hay una afectación más directa sobre ciertas en este caso sobre los segmentos ¿no? de una parte de la comunidad que es las mujeres por un tipo de trabajo que realizan y que no es visible ¿no? entonces ahí también se van iluminando una serie de actividades que antes no se veían y que yo creo que hoy son súper importantes pero que también son espacios que no han sido tan intervenidos por el capital y que en ese sentido yo planteaba que ahí hay como un potencial ¿no? en fin ese yo creo que es también todo un tema que es bien importante bueno lo de los mundos de vida creo que lo he hablado un poco o sea de cómo seguir también el registro del despojo ¿no? en otros contextos que no son estos de cuando llega una presa y la gente que hace frente a la amenaza ¿no? sino cuando la contingencia ya es digamos como una experiencia cotidiana cuando el sufrimiento ambiental es una constante de la vida y cómo eso también es despojo y ahí hay una lucha del capital también por seguir reiterando ese despojo y esas separaciones de nuestros medios de existencia por seguir reproduciendo una relación de enajenación y de alienación de eso que producimos y que se produce por nuestra fuerza de trabajo y que sin embargo no lo vemos así ¿no? y que es el famoso fetichismo de las mercancías ¿no? o sea nosotros producimos algo pero en el capitalismo eso aparece como ajeno y no lo estamos percibiendo como producto de nuestro hacer ¿no? y yo creo que por eso decía que había que seguir pues el rastro del despojo en términos de cómo ese despojo pues es una lucha permanente por seguirse reiterando por seguirse extendiendo ampliando en términos de la reproducción del capital y eso que va produciendo también sobre los mundos de vida ¿no? hay poblaciones por ejemplo que vemos que no todas las poblaciones son desplazadas con un megaproyecto las poblaciones que pues por ejemplo las presas que son los proyectos que básicamente implican desplazamientos pues ahí vemos que los mundos de vida pues básicamente son desarticulados porque la gente se tiene que ir a vivir a otro lado los índices y bueno las cifras de migración y de desplazamiento ambiental son altísimas ¿no? que eso es algo que también habría que seguir siguiendo y documentando o sea ¿qué pasa con la gente cuando tiene que salir de sus territorios por la entrada de un megaproyecto? ¿no? pero vemos en otros lugares como es este de Cerro de San Pedro que les decía que la gente sigue viviendo ahí no hubieron desplazamientos solo de una comunidad la Zapatilla que eso sí tuvieron que irse porque ahí se habían diseñado los patios de lixiviación pero fuera de ahí la gente sigue viviendo pero entonces ¿qué pasa con esos mundos de vida que están cercanos a un tajo que están recibiendo los contaminantes a pesar de que la empresa diga que eso no va a afectar en fin ¿no? yo creo que ahí es muy importante seguir ubicando cuáles son esos niveles de afectación y de desestructuración que a veces no son tan evidentes como un desplazamiento lo del narco yo creo que lo del narco es una dimensión que yo por lo menos me siento rebasada y desbordada y siento que en general en la academia estamos así y que por eso el papel del periodismo y de los periodistas ha sido tan importante porque el periodismo lo que hoy desde mi punto de vista está haciendo no solo es informar y producir información sino también producir un sentido y una interpretación de lo que está ocurriendo en el tema del narco yo creo que el periodismo los periodistas lo han estado haciendo y en la academia estamos como medio desbordados y rebasados y no sabemos muy bien qué hacer y yo creo que el tema del extractivismo hay que vincularlo cada vez más al narcotráfico porque como plantea un compañero sociólogo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Enrique Pineda lo que él plantea es que el narcotráfico habría que pensarlo como también como una forma del capital y es una economía radical en ese sentido no es porque Coca-Cola o cualquier otra empresa ahora digamos que son empresas buenas pero si hay una clara diferencia entre cómo acumula una empresa que más o menos está por lo menos cobijada por las leyes del mercado por una normatividad estatal etcétera a diferencia de lo que está sucediendo con el narco pero yo creo que ambas son capitalismo y habría que nada más como ir distinguiendo cuáles son las diferencias entre un tipo de economía y la otra él por lo menos habla de una economía criminal y una economía pues radical en ese sentido también en términos de la disputa por la violencia y entonces yo creo que es muy importante ubicar que estos procesos de despojo no solamente están siendo implementados e impulsados por el capital en términos entonces de las corporaciones de las empresas no sólo en términos de un capital transnacional sino un capital nacional como es el caso de Slim que aquí nos queda muy claro que no sólo hay que ir contra las empresas transnacionales sino que aquí hay capitales nacionales que están interviniendo plenamente en estos proyectos de despojo como es Grupo México y muchos otros grupos por ejemplo que están ligados a la minería sino también identificar al narcotráfico al crimen organizado o sea cómo también esos actores están interviniendo en los territorios y son parte de esta disputa contra las comunidades entonces yo creo que si ahí hay todo un tema que hay que seguir trabajando hay una compañera que justo está en el posgrado en Sociología en Puebla Dawn Paley que ha venido trabajando justamente esta idea del narcotráfico como una forma de acumulación del capital entonces yo creo que es un tema al que hay que seguirle por supuesto entrando la diferencia entre Cherán y otras experiencias comunitarias o incluso ciudadanas o otras experiencias colectivas yo diría más que comunitarias híjole sí creo que es una pregunta importante y que atraviesa mucho este debate entre las policías comunitarias y las autodefensas por ejemplo que era una diferencia que se hacía entre cómo pues había características muy distintas en los grupos que se hacen de autodefensa ligadas a Mireles y todo este fenómeno que se da en Michoacán pero que también se está dando en otros lugares como es el caso del norte que la gente se empieza a organizar y empiezan a hacer digamos a hacer justicia por su propia mano frente a la incapacidad del Estado a la complicidad etcétera a diferencia por ejemplo de Cherán yo creo que ahí el tema de lo comunitario es muy importante el tema de una tradición comunitaria de una historia de vida en el territorio de mucho tiempo atrás a diferencia de otros espacios que son habitados pues por ciertas colectividades que no necesariamente son una colectividad sino hasta que pasan este tipo de situaciones entonces yo sí ahí encuentro que pues un rasgo no determinante por supuesto pero sí muy importante en la articulación de ciertos sujetos que son capaces de bloquear proyectos de despojo o por lo menos ponerles un límite o posponerles un suspenso pues es el tema de esta tradición comunitaria de mucho tiempo atrás de lazos preexistentes que en todo caso se van actualizando y que eso sí da otras condiciones muy distintas a otro tipo de pues entramados o espacialidades donde este factor de lo histórico no está no juega ahí que eso no significa que los que no se conocen de antes no tengan capacidad de hacer cosas juntos que yo creo que es lo que nos está pasando también en la ciudad o un poco ese es el desafío si podemos hacer comunidad en la ciudad y eso que implica qué desafíos nos conlleva más allá de compartir un territorio o de si solo podemos construir comunidad compartiendo un territorio si podemos por ejemplo pensar en las redes de software libre o este estos grupos de hackers que a través de redes virtuales se comunican y hacen intervenciones pues ellos mismos también se hablan se dicen o se autodenominan como comunidades virtuales entonces ahí creo que la idea de comunidad también nos da para pensar en muchos contextos en situaciones distintas y bueno y con eso pues ir situando los desafíos y las especificidades no recupero las aportaciones de James O'Connor y de Lowy porque ese textito que les pasé sí tenía como un objetivo muy concreto que era como esto que les comenté ahora ubicar más esta discusión de la acumulación originaria en términos continuos e inherentes y no solamente históricos pero por supuesto a todos esos marxistas vinculados a la ecología pues hay que recuperarlos como parte de ese legado y que yo creo que es fundamental y que a John Bellamy Foster este académico que les decía que recupera y hace todo un trabajo muy interesante para pensar la ecología en la obra de Marx pues es parte de esa tradición muy ligada a la ecología profunda bueno a todos los planteamientos de la ecología marxista donde por supuesto está incluido Connor y Lowy y muchos otros más híjole creo espero haber podido cubrir todas las preguntas si hay alguna que se quedó por ahí lo podemos conversar pero por ahí va más o menos mi intento de recuperación de lo que se comentó y en todo caso pues como diálogo porque tampoco es que yo soy como súper experta en realidad es nada más como compartir una experiencia que he tenido y algunas reflexiones pues que he producido con otros compañeros interesante si tenemos unos minutos más pensando que son tres horas algunos ya se van por cuestión de tiempo a mí me gustaría hacer unas colocaciones que me parece muy interesante de esta segunda parte y retomar alguna de las primeras eso de la vida fragmentada es muy interesante para pensar esa relación campo-ciudad y toda esa dicotomía del pensamiento moderno que empieza en Descartes que inaugura el pensamiento moderno con esa idea de sujeto-objeto que es justamente lo que se va a repetir en todas esas demás contradicciones en el machismo en el patriarcado en la forma como nos apropiamos sujetamos objetivamos la naturaleza o sea que es interesante por eso es interesante también los aportes de otras cosmovisiones que no pensan que pensan la relación sujeto-sujeto en términos diferentes a esa lógica eurocéntrica que nosotros la reproducimos mucho en nuestra lengua incluso otro punto creo que es interesante esa propuesta o sea pensando también en esa cuestión de esa fragmentación y cómo revertirla en varios ámbitos epistemológico político social algo que hablaste en tu primera intervención me pareció muy interesante el tema de cómo se da la lucha en cada territorio específico a veces con el mismo proyecto un proyecto minero por ejemplo cómo sus distintas formas de implementación en cada territorio va a tener un impacto diferente según la capacidad organizativa de esa comunidad en el caso de Argentina tenemos un ejemplo muy claro en Esquel que en 2003 que una población organizada logra frenar un proyecto minero a partir de un referendo popular y que después se intentó replicar ese proyecto y lo que hizo la minería se fue a otro territorio que justamente eso que hace el capital el proceso de especialización el capital procura los espacios donde hay menos movilización y por eso también las luchas no pueden ser fragmentadas tenemos que buscar una unidad en la lucha para que los territorios en el campo en la ciudad menos organizados políticamente no sufran con la buena organización de otros territorios porque si nosotros no organizamos bien no es que el capital se va no se va él tiene que invertir el capital se tiene que reproducir si va a otro territorio más débil políticamente si no es en el mismo país es en otro país o sea si no es en el mismo barrio es en otro barrio el capital no va no es un modelo de extracción y no es un modelo de producción y es importante porque ahí retomo también lo que vos hablaste de modos de existencia como cuestionan esa idea de modos de producción y muchos autores están debatiendo Gudinas muchos que trabajan con esa idea de extractivismo que el modelo extractivo la soja la mega minería no son modos de producción o sea es una ideología que son modos de extracción no hay producción ahí simplemente hay extracción pero eso se planteó como modos de producción como legitimidad buscando esa legitimidad social ideológica es interesante esa idea de modos de existencia a complejizar esa idea de modos de producción y también poner estar muy atento que son modelos productivos y que son modelos extractivos para tener en claro un poco esa diferencia y termino con una pregunta ya directa sobre el tema también que hablaste del Estado burgués como una forma política del capital cuál es el rol del Estado en todos estos procesos tanto el Estado claramente burgués neoliberal como sería el caso de México Colombia etcétera como el caso de los Estados progresistas de Sudamérica y es interesante porque dice un ejemplo del tema de la guerra del agua y también la guerra del gas en Bolivia que fueron justamente los procesos políticos que dieron visibilidad y legitimidad a Evo Morales es un sujeto social que justamente sale de esos procesos políticos que eran contra el extractivismo básicamente no con estos términos pero era un proceso que cuestionaba ese modo de extracción y justamente Bolivia es un Estado que depende un 50, 60 70% del modo de extracción y el modo de extracción es siempre de uno o dos productos no es que haya una diversidad como Venezuela depende 80% del petróleo y ahí está esa pregunta cuál es el rol del Estado y cómo nos apropiamos de este Estado si el Estado no es liberal hay que combatirlo hay que pelear hay que conquistarlo y por ejemplo el caso de los Estados progresistas por ejemplo el PT en Brasil hace un montón de políticas sociales con la plata del agronegocio la soya es una contradicción es un modo de extracción que termina cooptando los movimientos que más tarde van a ser desalojados y despojados por ese mismo modelo un poco problematizar esas variables del rol del Estado en ese sentido y otro punto también que me parece importante es el tema del despojo cómo ampliar esa perspectiva en las ciudades hay despojo de tiempo el trabajador que tarda cuatro o cinco en São Paulo en Brasil hay personas que tardan cuatro horas en ir al trabajo y cuatro en volver o sea ocho horas de subida simplemente en el transporte más ocho horas de extracción de plusvalía en el trabajo y cuánto tiempo está en la casa y estos procesos son estructurales para el capital no es que haya una contradicción que la persona viva lejos de su lugar de trabajo justamente vivir lejos significa que pueda cobrar menos sueldo porque va a ser más barato el alquiler son cuestiones estructurales esa precariedad de la vida urbana es estructural para el capitalismo porque es estructural para el valor del capital variable pagamos menos porque la vida es muy precaria entonces es un modo de despojo también que se quiere hay más reflexionando en voz alta de cómo esas estructuras del capital nos afectan a nuestro propio cuerpo y pensar el cuerpo como territorio también y cómo nos están despojando de nuestra propia vida algo que vos hablaste también en ese sentido y creo que se puede abrir para dos, tres intervenciones más y si hay bueno también a mí se me ocurre un despojo en donde el campesino o la persona que es dueña de una parte de la naturaleza se quiere integrar por sí mismo a la modernidad o sea por ejemplo ya nadie viene a sacarlo con fuerza sino ya por medios de comunicación o porque quiere incluirse dentro de este sistema capitalista por sí mismo él quiere integrarse ya una nueva modernidad a una nueva realidad eso es lo que yo estoy viendo ahorita en mi trabajo y me parece muy importante porque porque ya no ya la lucha social ya no se está dando simplemente ellos ya quieren integrarse en otro medio de subsistencia de vida y quieren integrarse dentro de ese rico que decías por inteligente por listo o sea el que tiene dinero es por por su inteligencia entonces ellos quieren ya ser parte de eso por sí mismos y vender parte de la naturaleza y bueno yo sé que esta es una plática de sociología yo soy bióloga entonces también me parece recalcar que el antropocentrismo predomina o sea no estamos pensando en términos de del valor intrínseco de la naturaleza sino siempre estamos pensando en el valor del mismo ser humano bueno bueno ahorita lo que comentaba Lucas se me hace interesante esto del cuerpo lo ve como territorio y bueno tocar un poco ese punto y esto con lo que decía Jarve de lo de división territorial del trabajo o sea el despojo está relacionado con la división territorial del trabajo o a través del despojo se deriva la territorialización del trabajo yo soy Víctor Manuel Méndez trabajo aquí en el centro de investigación interdisciplinarias y bueno escuchando un poco lo que estabas comentando a mí me llama la atención también esta cuestión de considerar también la parte del despojo como decía Lucas no solamente es en la territorialidad en lo material sino cómo nos afecta también en el cuerpo y sobre todo cómo tenemos también territorios de los que hemos sido despojados territorios simbólicos sobre todo entonces esto que comentabas cómo se construye lo común yo también me diría cómo hemos ido deconstruyendo lo común cómo se ha ido desvaneciendo esa idea de lo común y cómo también tenemos en cierta medida pues colonializado el pensamiento y hemos ido asimilando una serie de conceptos una serie de formas de contemplar lo que antes era eso comunitario común y ha pasado a otra categoría de la cual asumimos naturalmente y que ya no es parte de lo que consideramos propio ya no son derechos ya no son conquistas ahora pareciera ser como que todo se ha desvanecido incluso esta forma en que se han ido impulsando incluso las reformas en el país pues va de la mano con todo un pensamiento en que se han desvanecido esa idea de no sólo de un estado de bienestar sino de los derechos de las conquistas de la revolución de las conquistas laborales de las conquistas educativas entonces creo que también habría que considerar esa parte de los territorios simbólicos y escuchando un poco lo que habían señalado sobre el narco no sé quién lo señaló me voy a hacer promoción tenemos un video que coordinó John Sachs Fernández donde hablamos sobre una parte del video habla sobre esta cuestión del narco la lucha contra el narco como ha facilitado los procesos de despojo de las comunidades el video se llama colapsos está lo tenemos por acá a la venta próximamente ya lo vamos a liberar lo vamos a subir a la red pero si están interesados lo pueden conseguir acá o si no yo se los paso ¿ya? bueno no sé hay alguien que no habló que quiere hablar pero muy puntual por el tiempo bueno yo soy Lisbeth y estudié la carrera de geografía y bueno pues estoy bueno no logro entender cómo cómo podemos analizar lo comunitario cuando hay agentes externos como justamente gestionando los recursos naturales y bueno esta idea es a partir de las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y de los recursos forestales entonces ¿se entiende comunitario? bueno ¿se puede todavía entender comunitario en este aspecto o solamente es como darle como una connotación para que no se pierda la identidad de la misma población? Yo dije que eso del Estado ya no quería ay sí es un debate bueno por supuesto hay que no sé yo desde mi perspectiva o sea porque es como bien importante también ubicar lo que hoy está pasando con los gobiernos progresistas las mismas luchas hoy tan evidentes que se están dando en el Ecuador en Bolivia en Bolivia bueno esa última represión contra el pueblo guaraní por estas nuevas proyectos de extracción de petróleo en Ecuador de minería todo el tema del Yasuni yo creo que eso está evidenciando pues esta incapacidad de los Estados de romper con las relaciones pues con el capital y con una lógica más estructural global de acumulación entonces yo creo que pues si son contradicciones muy importantes como para seguir desentrañando y seguir como tratando pues de develar la naturaleza también de los propios estados pensados en esa forma en la forma digamos en la que se ha venido construyendo y produciendo el Estado moderno y yo ahí creería o sea pensándolo y tratándolo de vincular con las discusiones que decía que el marxismo también ha producido al respecto yo creo que lo que si no deberíamos de repetir es una visión instrumental del Estado o sea pensar al Estado solamente como un instrumento porque digamos que esa es la visión dominante o pues de las revoluciones modernas o sea pensar que a través de la toma del Estado digamos que la transformación del mundo se hace a través de los dos pasos que dice Wallerstein se toma el poder del Estado y desde ahí se transforma el mundo bueno esa estrategia hemos visto que es profundamente limitada y que no solamente no produce transformaciones sino que engendra nuevas formas de dominación y de explotación del trabajo vivo y de la naturaleza entonces yo creo que es lo mismo como la técnica que decía que no podríamos pensarlo en términos neutrales o solamente como un instrumento yo creo que hay que complejizar esa visión por otro lado creo que yo sí insistiría en no pensar al Estado de como una forma autónoma del capital o sea no pensar que el Estado es autónomo y que es un árbitro neutral que media y regula las relaciones del capital yo creo que el Estado en ese sentido decía que era una forma política del capital como se plantea desde estas tradiciones que les comentaba en ese sentido o sea de poder también develar cuáles son las conexiones y las relaciones inherentes intrínsecas entre el Estado entre esa forma del Estado y el capital eso no significa digamos que no haya otro tipo de institucionalidades como algunos compañeros comentan por ejemplo en decir bueno pero y que lo que están construyendo los zapatistas con las juntas de buen gobierno no sería una forma de Estado yo diría que no que no es esa forma de Estado o sea habría que pensar que es otro tipo de institucionalidad si se le quiere decir a mí tampoco me gusta decir la institucionalidad pero tendría que ver con una forma de organización que está regulada desde las propias colectividades que así lo determinan a diferencia de la forma Estado en la que la forma Estado digamos está organizada básicamente a partir de esta separación entre representantes y representados entre un grupo de dirigentes que manda y otros que obedecemos a partir de este principio de soberanía esa es una forma en la que se ha organizado al Estado y es una forma que produce un tipo de relación una relación de mando-obediencia me parece que esa es la relación que no tendríamos que seguir reproduciendo y que sin embargo es una relación y es una forma que yo sí veo que se sigue reproduciendo en los gobiernos progresistas además de esta evidente contradicción de cómo sí se rompen con ciertos planteamientos del neoliberalismo muy claros que nadie puede negar en términos incluso de una redistribución de la renta no de la riqueza pero que por ejemplo el tema del extractivismo no sólo se ha continuado sino se ha profundizado entonces también cómo explicar eso entonces yo creo que es una discusión bien importante en términos de cómo también nuestras propias estrategias de transformación pueden desbordar pues el planteamiento estadocéntrico y cómo podemos imaginar y prefigurar otros modos de transformación que no necesariamente tengan que pasar por la forma Estado que eso no significa que en ciertas situaciones se piense al Estado pues como un momento importante de disputa yo creo que ahí tiene que ver mucho con los contextos más particulares que también se pueden ir visualizando desde mi punto de vista siempre hay que ubicar los límites del Estado y no pensar que ese es el fin en sí mismo porque muchas veces hasta ahí llega la lucha y lo que nos interesa pues es transformar las relaciones en su conjunto no cambiar solamente de grupo que manda y no romper con esta relación de mando-obediencia y de explotación del trabajo vivo y de la naturaleza que yo creo que ese es otro punto fundamental que podemos ver en los gobiernos progresistas y en general en cómo la forma Estado es una forma que ha sido productiva para sostener una relación de explotación del trabajo vivo y de la naturaleza Bueno, por otro lado el tema de los territorios simbólicos yo creo que es muy importante esto que Lucas decía y que el compañero decía de pensar también en otro orden en donde los territorios pues no solamente son estos espacios como físicos que se comparten sino también nuestro propio cuerpo nuestra imaginación nuestra subjetividad y que también son territorios en disputa y que ahí yo creo que hay una serie también de estrategias poco visibles muy sofisticadas del propio capital para producir un sentido y que ese es el sentido que también está yo me parece en disputa en términos de cómo por ejemplo podríamos entender esta identificación de grandes segmentos de la población que hay una identificación también con los valores dominantes con los valores burgueses también se aspira a eso y eso a qué responde y no podríamos tampoco negarlo yo creo que también ahí hay una serie de anhelos y de horizontes que están en juego y que me parece que son parte también de esa disputa y que ese terreno por supuesto hay que plantearlo también dentro de los niveles de transformación social y que yo creo que muchos de estos proyectos extractivos se juegan en ese orden también en términos de cómo estos dispositivos expropiatorios que es una noción que ha trabajado un compañero en Argentina Horacio Machado y que con esta compañera Claudia Composto también hemos desarrollado unos trabajos para entender cuáles son estas estrategias de expropiación de las empresas y de los estados para intervenir los territorios pues lo que veíamos es eso que hay un orden subjetivo un orden simbólico que es fundamental en el cual se tiene que intervenir para que el despojo sea posible y que significa dividir a las comunidades empezar a introducir otro tipo de proyectos anclados en las búsquedas genuinas de la gente o sea si en Cerro de San Pedro la minera pudo llegar y se ha sostenido estos 8 o 10 años pues también ha tenido que ver con que llegó con una promesa de desarrollo que la gente identificó como una posible salida o como una salida viable frente a una situación de pobreza extrema en un lugar donde no estaban encontrando otra oferta productiva y entonces si la empresa llegó con estas promesas que no todas se cumplieron por supuesto pero una sí que fue dar escuelas una serie de programas sociales casas cosas que la gente no tenía bueno pues en ese ámbito también está la disputa y las empresas lo saben y son dispositivos que también se van sofisticando cada vez más porque pueden entrar a través de la fuerza pero eso no les conviene y entonces digamos que hay otro tipo de formas de intervención que tienen que ver con este orden simbólico y subjetivo y que yo creo que por supuesto claro no hay que perder de vista también como terreno del despojo en nombre de todos quería te agradecer por la exposición muy buena muy rica en conceptos en debate en discusiones que seguramente lo vamos a retomar hasta diciembre que estamos acá gracias por haber venido de Puebla y nada gracias a todos también por haber estado hasta ahora y miércoles que viene a las 4 acá bueno gracias gracias